Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar en este seminario en línea PIARC sobre el COVID-19 y las carreteras. Es el segundo seminario que realizamos en español y el octavo que hacemos en total, contando los que se han hecho en inglés y en francés. Voy a hacer una pequeña introducción al seminario y luego daré paso a los participantes de la sesión de hoy. Esto es lo que voy a presentar muy rápidamente, la participación en el seminario, los objetivos y límites del mismo, el programa, una corta presentación de PIARC y unas cuestiones clave que hemos identificado sobre el COVID y las carreteras. Para participar en el seminario, pues su cámara y su micrófono deben permanecer apagados en todo momento. Pueden hacer preguntas en el chat, en el chat interno de Zoom. La mayoría de ustedes pondrá la opción conversar, es ahí donde dice conversar. Pueden hacer preguntas en cualquier momento, pero las contestaremos al final de todas las presentaciones en el turno de preguntas y respuestas. Y ese chat lo va a vigilar Verónica Arias Espejel, consejera técnica de PIARC, y será ella la que modere la sesión de preguntas. Somos bastante, estamos 50 inscritos, 52 si no me equivoco, y bueno, pues podremos contestar a un número limitado de preguntas. Así que les solicito que hagan pocas preguntas cada uno de ustedes. Si ven que alguna ya está preguntada por alguien más, pues la responderemos. Sobre todo si ven que hay muchas preguntas en el chat. Y por último, les aconsejo cerrar la herramienta del chat cuando no la utilicen, porque según las configuraciones, a veces no se ve la presentación al completo si está abierta esa pantalla. Este seminario está siendo grabado y se va a hacer público a partir de mañana en la página web de PIARC. Se realizarán nuevos seminarios en las próximas semanas. Todos los miércoles hay uno en inglés y el próximo en español está previsto para el martes 5 de mayo. Así que ya pueden tomar nota si lo desean. ¿Cuáles son los límites de este seminario? Bueno, pues lo esencial ahora es compartir con mucha rapidez los conocimientos y prácticas que estamos implementando en cada país, aunque muchos de ellos todavía no se han aprobado oficialmente por las autoridades de cada país. Entonces, las ideas y ejemplos que aquí se comparten lo son únicamente a título ilustrativo. No representan necesariamente la política oficial del país. Las ideas presentadas serán objeto de una evaluación más detallada y se utilizarán a su debido tiempo para la formulación de recomendaciones sobre la política y prácticas. Si bien se ha tenido cuidado en la presentación de este material, no se aceptará responsabilidad alguna por los posibles perjuicios que pueda causar. Los objetivos del seminario, pues es ofrecer respuestas en el corto plazo. El mundo está atravesando una pandemia, una crisis sanitaria y cada día cuenta. Queremos compartir urgentemente los conocimientos y las prácticas entre los países de PIARC, para dar apoyo en tiempo casi real. Son conocimientos y prácticas en vías de confirmación, como he indicado antes. Lo que funciona en un país puede que no esté funcionando en otro, pero sí creemos que le puede inspirar. Una buena idea en estos momentos puede salvar vidas, aumentar la capacidad de la economía y o reducir la interrupción de los servicios. No obstante, y esto es la nota que tenemos abajo, PIARC también está trabajando en el medio y el largo plazo, aunque no es el objeto de este seminario. Y bueno, estamos convencidos, como mucha gente, que muchos de los cambios que estamos sufriendo ahora van a llegar para quedarse. No volveremos a una situación como antes de la pandemia. El programa del seminario hoy es bastante completo. Vamos a intentar mantener los tiempos para acabar en las dos horas que tenemos previsto. Y tenemos unos presentadores bastante complementarios unos de otros. Y bueno, algunos de las administraciones de carreteras, el núcleo duro de PIARC, como es el caso de Andorra. También tenemos perspectivas de operadores privados de transporte. Nos lo va a presentar Carlos Santillán, de México. El enfoque de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior. El enfoque de los cuerpos de seguridad y cómo gestionar el tráfico. Nos lo van a presentar desde España, Ana Luz Jiménez Ortega. Desde Estados Unidos, desde la universidad y el TRD, Rafael Díaz nos va a hacer una perspectiva estratégica de cuál es la gestión del impacto en la economía y las cadenas de suministro y la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria. Milton, como miembro de un comité nacional, presidente de un comité nacional del aceite en Ecuador, nos va a hablar de la situación en Ecuador, la movilidad en tiempo de pandemia. Y José Manuel Blanco Segarra tiene la difícil tarea de resumirnos los siete seminarios anteriores en apenas diez minutos. Luego entraremos con las preguntas y respuestas de Verónica, moderado por Verónica, y conclusiones que nos va a hacer José Manuel. Y luego habrá un cierre y seminario, bueno, como la otra vez, dado que estamos todos confinados y nos vemos poco, pues abriremos los micrófonos y las cámaras para los que se quieran quedar y charlaremos tranquilamente ya sin la grabadora activada. ¿Qué es PIARC? Tengo dos diapositivas para las personas que no estén familiarizadas con ellos ahora en vivo o en los próximos días en diferido. PIARC es el nuevo acrónimo, el nuevo nombre, perdón, de la Asociación Mundial de la Carretera. Es el antiguo acrónimo y nuevo nombre desde el año pasado de la Asociación Mundial de la Carretera. Fue fundada en 1909 como una asociación sin ánimo de lucro y apolítica. Cuenta con 124 países miembros, además de miembros regionales, colectivos y personales. Y es el primer foro mundial de intercambio de conocimientos, políticas y prácticas sobre las carreteras y el transporte por carretera. Las cuatro misiones clave de PIARC son ofrecer un foro internacional de primer orden para el análisis y el debate, determinar, desarrollar y difundir buenas prácticas y facilitar un mejor acceso a la información internacional. Es lo que estamos haciendo hoy con este seminario. Tener en cuenta a los países con economías en desarrollo y en transición y diseñar, producir y promover herramientas eficaces para la toma de decisiones. Para alcanzar estos objetivos y desarrollar estas misiones, la asociación moviliza el conocimiento y la experiencia de 1.200 expertos de más de 80 países y los 22 comités técnicos y grupos de estudio. PIARC ha puesto en servicio una página web dedicada a COVID-19 y carreteras. Ahí tienen el enlace, pueden pinchar en él. Van a encontrar las grabaciones de todos los seminarios en línea, que hemos hecho hasta ahora. Cinco en inglés, uno en español y uno en francés. Este sería el segundo en español. Las presentaciones de dichos seminarios, que están traducidos todas al español. Y algunos informes técnicos, que están relacionados con la gestión de pandemia, informes anteriores a esta crisis, como es la gestión de información de desastres para administradores de carreteras, la gestión de riesgos en situaciones de emergencia y la seguridad vial, la seguridad, perdón, de la infraestructura vial, tanto física como cibernética. Por último, hemos identificado nueve cuestiones claves a desarrollar como el núcleo duro de este enfoque de COVID-19 y carreteras. El primero es garantizar en lo posible la salud y la seguridad de los empleados y usuarios de las carreteras, mantener la actividad y la continuidad de servicio, dar respuesta a los impactos en el transporte, gestionar impactos en la economía y cadenas de suministros y reactivación de la economía tras la crisis sanitaria. Relaciones y colaboración con clientes, usuarios y otras partes interesadas, en lo que incluimos también el control de fronteras. Seguridad, incluyendo la ciberseguridad. Qué grado de cumplimiento de las normas por parte del sector de las carreteras. El impacto del control del cumplimiento de las normas, sobre todo con controles policiales, en el transporte por carreteras. El apoyo de las tecnologías, el ITS, aplicaciones informáticas, a la gestión de las carreteras durante la crisis. Y eso es lo que los ponentes de hoy van a comentar a diferentes escalas. No todos abordarán los nueve temas. Y ahora tengo la triste noticia de que el sábado pasado Adalía González falleció por COVID-19. Adalía ha sido una persona muy entusiasta de la asociación durante mucho tiempo. A pesar de su avanzada edad, ha seguido promoviendo la asociación mundialmente y en Argentina en concreto. Y bueno, queríamos rendirle un pequeño minuto de homenaje. Adalía fue la presidenta del Comité Nacional de PIARC en Argentina de 2004 a 2011, miembro del Consejo de PIARC de 2004 a 2015, miembro del Comité Técnico de Túneles, del de Terminología hasta hace muy pocos meses y fue también la primera miembro personal de PIARC en Argentina en 1995. Y cuando cumplió 80 años nos envió un mensaje a todos y nos dijo aquello de, les pido un único regalo, recen por mí. Así que los que sean creyentes y quieran, estoy seguro que ya lo agradecería. Creo que desgraciadamente en estos momentos todos hemos perdido un allegado o un conocido por esta pandemia, así que si me lo permite les voy a pedir un minuto de silencio por Adalía y por todas las personas que hemos perdido con el COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y ahora sí doy paso a todos los ponentes del seminario de hoy. Vamos a empezar con el ejemplo de Andorra, donde la movilidad en tiempos de pandemia para un microestado, con David Balmilla Vila. David es un largo conocido de PIARC, ha estado muchísimo tiempo en los comités técnicos de PIARC, el de Vialidad Invernal específicamente. Ha sido miembro del consejo durante muchísimos años y es prácticamente la persona clave para la organización del Congreso de Vialidad Invernal de Andorra en 2014. David, cuando quieras, por favor. David, tu micrófono está apagado. Puedes ponerlo tú, si no lo pondré yo. Ah, lo enciendo, ya está. Perfecto. Y si quieres poner tu vídeo para que te veamos, sería bueno. Ahí voy, ¿eh? Muy bien, ya te vemos y te oímos. Cuando quieras, David. Muy bien, perfecto. Pues buenos días a todos. Bueno, ya muchos de vosotros me conocéis, pero básicamente los que no me conocéis, ¿por qué hablar de un microestado? Porque no deja de ser una ciudad-país. Si quieres, pasamos ya directamente a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, microestado porque somos una ciudad-país, 80.000 habitantes, 468 kilómetros cuadrados y la anécdota es que tenemos 8 millones de turistas. Incluso podría decir que tenemos más kilómetros de pistas de esquí que de carreteras en Andorra. Cerca de los 300 kilómetros de pistas de esquí por los 270 kilómetros de carreteras que tenemos en Andorra. Pero la particularidad es que el único acceso en Andorra es a través de España y Francia, a través de las fronteras por los Pirineos, lo que hace que cualquier situación de esta pandemia que estamos viviendo en el centro de Europa, pues tenga unas consecuencias rápidas para un microestado como nosotros. Con oportunidades, porque somos pequeños, pero con dificultades también por la pequeñez. Con oportunidades en el sentido de que la información la tuvimos enseguida, visto lo que estaba pasando en Francia, España e Italia. Y el día 11 de marzo empezamos la creación del Comité Técnico de Seguimiento de la COVID-19, sabiendo que el día siguiente a la creación de este comité de la primera detección del primer caso en Andorra. Y a partir de ahí, pues ya tomamos medidas que se estaban tomando en los otros países y no tuvimos que esperar tanto tiempo en reaccionar. En ese sentido, cerramos todas las actividades escolares y todas las actividades públicas. Y coincidiendo con el 14 de marzo, que es el Día Nacional de la Constitución, pues no se pudo celebrar y tuvimos que aplicar las restricciones en todas las actividades. Un aislamiento voluntario recomendado, pero voluntario para la mayoría de la gente. Los mayores de 70 años sí tenían que estar aislados. Y el cierre de todas estas actividades, como en todos los países, bares, restaurantes, comercios que no sean de primera necesidad. Dejamos abiertos todo lo que es la comida, las gasolineras, la banca, pero con una asistencia mínima máxima de 30% de gente dentro de los comercios. Eso ya justo después del día, el lunes, tuvimos que España y Francia cerró el tráfico en las fronteras, a lo que no fuera por necesidad de trabajo, de sanidad o mercancías. Y esta situación hizo que, ya ha hecho que, de alguna manera, nuestra curva de contaminados, pues no haya tomado las velocidades exponenciales que, desgraciadamente, ha tomado en nuestros países vecinos. Hemos tenido muertos, estamos en 37 muertos, pero si hacemos el ratio de muertos por habitantes, podemos ver que estamos un poquito por encima de Alemania, que es uno de los países que lo ha controlado mejor. Y, afortunadamente, para nosotros, desgraciadamente para los demás, lejos de países que han tenido o han reaccionado o han tenido dificultades en este cierre totalitario. Ha sido más fácil para Andorra, hay que reconocerlo, pero también el hecho de haberlo hecho rápidamente ha permitido que ahora estamos en una fase ya de apertura. Siguiente. Estamos en una fase de apertura en la cual hay diferentes objetivos, pero el objetivo principal es recuperar progresivamente toda esta actividad económica. Hay un parte diario, a través del ministro de Sanidad, en los medios de comunicación, que explica cómo va la pandemia y las medidas que se han ido tomando, cómo afectan a los diferentes sectores económicos. Se trata de abrir paulatinamente los diferentes sectores teniendo en cuenta las necesidades que tenemos ahora y futuras, y gradualmente incorporar las empresas. Hemos empezado a abrir esta semana las actividades que facilitan la vida y el funcionamiento. Se ha abierto, no las tiendas, pero sí la venta online. Incluso, como podemos ver en la derecha, hemos facilitado todo lo que son las salidas comprobadas, controlando un horario para todo lo que es el ejercicio, para las personas vulnerables o para las compras. Hay un respeto muy importante de la gente en ese sentido. Y en una segunda fase, que en principio empezará el 4 de mayo, se irá abriendo los demás sectores de la construcción y procesiones laborales. Veremos luego la influencia que ha tenido esto sobre la movilidad, que es lo que nos interesa. Hay que decir que también hemos abierto las escuelas, pero solo para los niños menores de 14 años, los padres justifican que no los pueden guardar en casa o que tienen una actividad en la cual tienen que ir a trabajar. Entonces, estos centros escolares se han ido abriendo paulatinamente. También, como título anecdótico, visto la poca cantidad de gente que tenemos, el gobierno ha decidido de comprar test para toda la población. Eso quiere decir que hemos comprado 160.000 test de anticuerpos para toda la población, para que a partir de la semana que viene se haga un test masivo voluntario. Insisto, en el voluntario, pero todo, aunque sea voluntario y se hace a través de una página web, el 60% de la población ya está inscrita y creemos que vamos a elevar a unos niveles de 80-90% de la gente que se hará este test para saber si ha tenido anticuerpos o no, o puede ir a trabajar sin infectar el resto de la gente. El día 23 de marzo, cuando se aplicó la ley de emergencia sanitaria, tenía diferentes medidas y objetivos, pero creo que vale destacar las medidas de materia laboral en las que, a título anecdótico, pues las empresas pueden hacer ertos. Se pueden ajustar todo lo que es los contratos laborales y la reducción de jornada laboral y la compensación del tiempo se puede hacer a través de las horas extras futuras o a través de las vacaciones de los asalariados hasta un máximo del 50%, siempre llegando a la puerta entre el asalariado y el patrón. Hay una prestación mínima para esas actividades que no han tenido que cerrar y esta prestación mínima es para los empresarios puedan tener al menos el salario mínimo que es de 1.083 euros en Andorra, pues la gente que ha tenido que cerrar puede acceder a esta prestación mínima. En materia fiscal, como en muchos países, pues carencia de las cuotas hipotecarias. El gobierno ha inyectado 130 millones en una primera fase y la semana pasada 100 millones más para que las empresas y los particulares puedan pedir créditos a 0% avalados por el gobierno, siempre que sea justificado en el sentido de que han tenido un corte a nivel de su actividad profesional y se ha sacado a mercado público una deuda de 125 millones de euros que ha sido absorbida inmediatamente por la economía andorrana. A nivel de medidas de seguridad social, vale destacar que se ha considerado como un accidente laboral toda la gente que ha tenido que quedarse en casa, que se le ha detectado que ha tenido el COVID-19 y los familiares directos que han tenido también que quedarse en confinamiento por el COVID-19. Estos ya se les tratará como accidente laboral. Y el gobierno, aparte de pagar el salario, el resto de empresarios les va a pagar la cuota del 15% que da cargo del gobierno. Y a nivel de los alquileres, se ha hecho también un gesto a nivel de los negocios para que la gente que ha tenido que cerrar tengan entre el 50% y el 100% si han tenido que cerrar completamente, si han tenido que estar abiertos o si han tenido que estar de guardia. El que está abierto ha visto su alquiler rebajado de 50%. Siguiente. Siguiente. Las administraciones locales también han tenido un papel importante ayudando al aplazamiento del pago o la suspensión de algunas tasas locales. Pequeños gestos como un aparcamiento gratuito. Hay que recordar que hay 50.000 plazas de aparcamiento aquí en Andorra y todas han sido gratuitas durante estos días. Ayuda a los servicios a domicilio para la gente que no se podía estrazar. Una ayuda, como anécdota, una ayuda al alojamiento para todo, que son trabajadores temporeros. Hay más de 2.000 trabajadores temporeros, muchos viniendo de América Latina, Chile, Argentina, que por la situación de su país en las cuales han cerrado las fronteras no han tenido oportunidad de regresar y entonces los ayuntamientos están ayudando a buscar alojamiento a esta gente que se les había acabado el contrato y renegociando otra vez para que al menos puedan pasar esta temporada de manera digna en Andorra aunque no tengan trabajo. Y con lo demás, todo lo que es la desinfección del mobiliario urbano y un punto importante que hablaremos luego, que es la renegociación de todo lo que son las transferencias con el Estado central. Siguiente. En el transporte y movilidad hay que recordar que tenemos las fronteras cerradas si no es por trabajo esencial, por emergencias o por salud y medicamentos de los dos lados. Entonces estamos muy super dedicados a lo que está pasando en Francia y en España. Por más rápido que vayamos nosotros en portarnos bien y hacer las cosas bien siempre dependeremos de que las fronteras se abran. Entonces estamos en contacto con las autoridades de los dos países. Hemos fomentado el teletrabajo, principalmente en la administración donde abre de forma excepcional por las mañanas y siempre sobre cita previa. Y todo lo que son servicios de conservación y explotación de carreteras los hemos mantenido activos de la misma manera que los servicios de Policía Nacional y los servicios esenciales en los cuales durante la fase inicial solo iban a trabajar un 30% de los efectivos de tal manera que un 70% estuviera en casa en el caso de que se detectara un virus que tuviera que confinar a todo el equipo. Paulatinamente hemos ido viendo, esta semana ya dos tercios de los efectivos están trabajando sobre todo en operaciones como Andorra ha nevado operaciones de vialidad hibernal o caída de piedras, algún accidente de tráfico y ahora estamos más trabajando en todo lo que es la limpieza de las carreteras para que todo esté a punto cuando vaya bien. No podemos hacer tareas de fondo. Los contratos de la administración han quedado de momento en stand-by y no se sacan concursos de la licitación, pero la idea es de tratar de continuar activando la economía y lo a la vez. El transporte público también ha visto reducido de su capacidad en un 30%, no se deja entrar más gente de la necesidad en los autobuses y se ha hecho un uso muy grande de los ITS de las redes sociales de tal forma que aparte de los mensajes que se van dando hay un control importante por la paralelía nacional y local incluso hemos tenido que a veces utilizar drones en la montaña porque mucha gente no respectaba las consignas y se iban a hacer picos o esquiar y eso dificultaba igual podía dificultar las tareas de rescate y llenar innecesariamente el hospital que vale la pena decir que en Andorra nunca hemos llegado al límite aunque siempre ha habido esa precaución de no llenarlo de cosas que no estuvieran relacionadas con el COVID-19. Siguiente. En el tráfico podemos ver que ha habido una movilidad que se ha recibido drásticamente en un 86%. Incluso podríamos decir que en Andorra Puntas se ha dividido por 10 la cantidad de tráfico que había y eso automáticamente también ha tenido... Bueno, hay que recordar que el 70% de la movilidad en Andorra es con vehículos privados entonces automáticamente esto tiene una consecuencia muy importante sobre lo que son las emisiones y la contaminación atmosférica que como podemos ver en las curvas de la derecha pues ha bajado de forma simétrica y en paralelo con lo que es la evolución del tráfico. Hay unas pequeñas puntas que esas son debido a que muchas calefacciones en Andorra todavía son por gasóleo y entonces hace que en días de frío o en días de nevada y estos días que ha hecho pues se han tenido que activar y hace que aumenten. Pero podemos ver que la máxima contaminación es debido a la movilidad. Siguiente. Andorra no hace parte de la Unión Europea ni de momento estamos en ello pero no tiene acuerdos con el Fondo Monetario Internacional entonces quiere decir que toda la financiación de estas medidas se van a tener que tener en cuenta en los presupuestos del Estado y las administraciones locales. Ya se han abierto una ronda de conversaciones con las administraciones locales las cuales han entendido e incluso han participado a disminuir su presupuesto de funcionamiento y sobre todo de inversión para que haya una ayuda y una corresponsabilidad entre las administraciones para salir de esta crisis. Estamos hablando entre 400 y 500 millones de euros es lo que calculamos que costará esta crisis para el gobierno de Andorra lo que equivaldría al presupuesto de un año. Corresponsabilidad también que la parte privada a través de no cobrar alquileres y tratar de no poner en marcha a ERTOs pues también está ayudando y hay muchas ayudas y donaciones de federaciones, de clubs deportistas, de élite en las cuales se está tratando de ayudar. A título anecdótico también ahora está a debate en principio hay una ley que tendría que pasar la semana que viene los cargos electos están hablando de bajarse el salario entre un 10 y un 20% para también de alguna manera de forma anecdótica pero importante también ayudar a reestablecer esta crisis. Siguiente. Sí, crisis que podemos ver en algunos estudios no es simplemente una crisis de salud también es una crisis económica. Los expertos nos están diciendo que no será como la recepción del 2008 en la cual fue muy larga aquí las empresas productivas no han estado tocadas en el sentido de que se puede realzar otra vez la economía pero esto será lento. Estamos hablando de uno o dos trimestres y en la curva de la derecha estamos viendo de que no volveremos hasta una cierta normalidad hasta principios del año que viene. Entonces, ahí insistimos mucho al menos en Andorra de que no estamos saliendo de la crisis de forma rápida y esto durará aún hasta aquí al final del siguiente. Se han generado una serie de oportunidades porque claro, con esta crisis las preferencias de movilidad han estado cambiando y nos hemos dado cuenta que hay que ir aprovechando estas sinergias entre las diferentes administraciones y ahora igual es un buen momento para impulsar un cambio en este paradigma de la movilidad. Vemos la pirámide inversa de la movilidad a la derecha de todos los aspectos que toca en el cual la parte principal es el peatón y entonces la idea ahora que se está planteando el gobierno a través de una mesa que tenemos ya activa de Mesa Nacional de Movilidad en la cual hay los diferentes ministros que actúan en temas de movilidad los alcaldes de todas las ciudades diferentes expertos pues se está tratando de poner en marcha diferentes objetivos para otra vez a ver si podemos convertir al peatón ya en el protagonista de la ciudad para mejorar la calidad de vida pero también para mejorar esta sostenibilidad medioambiental que siempre estamos hablando consolidando y favoreciendo la expansión de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal potenciando el uso del transporte público hemos visto que también podemos optimizar el reparto de las emergencias así con las mejoras de conectividad y el teletrabajo y la comunicación que nos da a nivel de distancia y al mismo tiempo también reaccionalizar el uso del vehículo privado mejorando así la seguridad vial son diferentes líneas de trabajo que se están encima de la mesa y que se quiera aprovechar justamente la situación y el tiempo cero que nos ha llevado esta crisis y esta pandemia para reflexionar en ellas y no solamente reflexionar sino poner en los programas de gobierno de tal forma que a ver si podemos continuar haciendo alguna prueba en este sentido esto está encima de la mesa se está trabajando y creo que será noticia en menos en Andorra en los próximos días entonces una oportunidad no hay crisis que no traiga oportunidad hay que saberla aprovechar siguiente ya no digo nada más os dejo leer y espero que esto pase rápido y volvamos a instalar la nueva versión pero que esté más optimizada y no volvamos a hacer los mismos errores que hemos estado haciendo en estos últimos años muchas gracias muchísimas gracias David por esa visión de Andorra muy interesante vamos a pasar a la siguiente un país con otra escala el de México no sé si más cohesionado o menos cohesionado el de Andorra desde luego es muy cohesionado una sociedad muy cohesionada muy muy solidaria unos con otros vamos a pasar entonces a la presentación de Carlos Santillán es una presentación como decía al inicio complementaria que nos va a hablar desde la perspectiva de los operadores logísticos de transporte por carretera Carlos ha trabajado mucho tiempo en PIARC concretamente en el transporte en el comité técnico transporte de mercancías 2.3 donde es por segundo ciclo consecutivo secretario hispanohablante Carlos por favor cuando quieras gracias buenos días a todos acá en México son es temprano en la mañana buenas tardes en Europa bien pues si pasamos a la siguiente la el propósito de la de la presentación va a ser pues casi un relato porque es muy reciente todo lo que está pasando y no no podría yo presentar nada definitivo pero pues vamos a voy a voy a hablar de cómo cómo es que estamos transitando esta emergencia o esta pandemia es muy parecido por cierto hay cosas muy similares a lo que acabamos de ver de David en Andorra vamos a luego a centrarnos en la parte de la logística en México y hablar de los actores de logísticos en carreteras para ya cerrar con comentarios finales la siguiente entonces como dije voy a compartir lo que observo en México desde mi práctica profesional nosotros tenemos una empresa que opera infraestructura o ofrece servicios relacionados con la operación de infraestructura y particularmente este administramos o supervisamos algunas autopistas y en el lado de ferroviario también operamos una terminal ferroviaria y así mismo también unos talleres de reparación de equipo intermodal entonces estamos ubicados en en Ciudad de México en Toluca en San Luis Potosí en Celaya en Monterrey y en Saltillo y esto va a ser relevante ahorita me explico por qué reconozco también que cada quien tiene su contexto en el país esto ya lo explicó Miguel entonces aquí nada más voy a describir lo que yo estoy viendo voy a más que entrarle al detalle voy a citar muchas fuentes para que ustedes luego puedan recurrir a esta presentación la presentación incluye muchas ligas y pueden acceder a estas ligas e ir a las fuentes directas de las instituciones en México que están proveyendo de información y sin embargo quedo yo a su disposición para abundar después ahí está mi correo electrónico o para contactarlos en México con cualquier otra persona que con la que quieran contactar para profundizar en cualquier tema que hayan detectado por último ya lo dije me concentraré en relatar lo que estamos viviendo ahorita estamos saliendo de fase 2 y ya estamos en fase 3 hace un par de días se declaró y este y procuraré hablar de antes durante y después de la de la contingencia como nos fuimos preparando la siguiente un poco de contexto en México para recordar somos más de 120 millones de personas justo estaba practicando el censo correspondiente tuvo que interrumpirse y bueno la fuente es el INEGI el Instituto Nacional de Estadística de Geografía Informática una institución muy seria muy apreciada por los mexicanos recomiendo que naveguen ahí y vean la información pertenecemos también como país al grupo de los 20 países más industrializados del mundo ese ya es el tamaño de nuestro país sin embargo aún tenemos retos muy considerables y muy dolorosos tenemos una gran desigualdad social prácticamente la mitad de la población o más de la mitad es es está en vive en condiciones de pobreza y sin embargo tenemos ricos que aparecen en la lista de Forbes asimismo padecemos una situación de violencia e inseguridad que bueno estamos trabajando para resolver tenemos un rezago en el sector salud faltan hospitales públicos y no ha habido capacidad para a pesar de que es muy demandada la carrera de médico no hay suficientes instalaciones para desarrollar estos estudios se está trabajando en ello también y también tenemos una situación de comorbilidad es decir otros factores que agravan el que uno se enferme de COVID o de coronavirus que es la obesidad la diabetes la hipertensión el tabaquismo la siguiente todo esto complica el panorama para nosotros bueno en México la gestión de principal de la pandemia está a cargo de los científicos y de los técnicos de los profesionales de la salud se constituyó el consejo de salubridad general ese sí lo preside el presidente precisamente pero la parte técnica y científica la están llevando este los profesionales de la salud hay un sitio con información oficial y es muy importante en México y en donde sea recurrir a fuentes oficiales por todo el fake news que puede haber circulando en redes sociales en el caso de México es este sitio coronavirus.gov.mx y bueno la estrategia general es muy básica es asumirnos como potenciales enfermos de modo que la recomendación es no contagies y no te contagies distanciamiento social quédate en casa salvo por actividades esenciales que estas fueron decretadas precisamente por el consejo general de salubridad y que en esa liga se determinan cuáles son esas actividades esenciales pero obviamente tienen que ver con y aquí ya me empiezo a meter a temas logísticos pues con las actividades de salud desde luego de el abasto de de este de consumibles de lo que consume la población y y las carreteras desde luego las carreteras tienen que estar operando no pueden cerrarse entonces si bien se recomienda que no haya movilidad necesitamos que si estén abiertas precisamente para que los otros servicios que están atendiendo la emergencia puedan funcionar y bueno la recomendación básica y esencial es el lavado de manos y si uno está en casa lo puede hacer con menos repetición si uno está involucrado en una actividad esencial recomiendan hacerlo cada media hora o con una repetición muy frecuente todas estas disposiciones el consejo general de salubridad pide que se hagan con absoluto respeto a los derechos humanos no hay un estado policial digamos vigilando que la gente haga lo que deba de hacer hasta el momento se ha apelado a la la civilidad y al civismo de la gente aquí en México y bueno las las cadenas de suministro están que están vinculadas a la atención a la epidemia son las esenciales pero si hay algunas que han parado como por ejemplo las plantas automotrices ustedes saben que en México la industria automotriz es una industria de alta exportación y bueno algunas de estas han bajado de intensidad o en algunos casos incluso parado y igual que en Andorra cada día a las 7 de la noche sale el vocero de la emergencia que es el subsecretario de salud a ofrecer resultados y ofrecer indicadores y recomendaciones así como para describir lo que se está haciendo esto la fuente oficial ahí la puse es el canal de youtube del gobierno de México y también ahí puse la liga al al video de la conferencia de ayer 22 de abril y este también tenemos les estoy ofreciendo aquí otra liga de una una herramienta una aplicación que desarrolló la UNAM para para poder detectar municipio o alcaldía por alcaldía en todo el país como vamos la siguiente te paso la siguiente Carlos si y bueno la quienes son los usuarios de logística están ahí descritos desde luego la la industria la agroindustria el turismo en el sentido de que consume del sector comercio la minería el comercio y el petróleo todo eso se concentra en un triángulo mágico dorado que como le decimos aquí del golfo de méxico hacia el noreste del país hacia el pacífico y hacia el centro del país la siguiente esto es en una visión más amplia de los corredores logísticos méxico no es una isla estamos muy interconectados con el norte la siguiente estas son las carreteras se puede ver como hay ejes que corren transversalmente y ejes que corren longitudinalmente esto ayuda mucho a darle mucha flexibilidad al transporte por carretera que es el principal modo de transporte para la logística en méxico alrededor del 60 70% la carga se mueve por carreteras la siguiente y bueno me voy a concentrar desde luego hay otros actores logísticos están las navieras están los aeropuertos están los los ferrocarriles que por cierto los ferrocarriles están operando muy bien como una alternativa al transporte carretero pero bueno yo me voy a concentrar a presentar datos de las de los autotransportistas pues es decir los usuarios de las carreteras y los operadores de carreteras la siguiente bueno aquí tenemos que el principal reto para para méxico y para garantizar continuidad en la en la funcionamiento del país es cuidar de la gente no es tanto un tema de otra de otro tipo de recurso de otra naturaleza tenemos que las estadísticas estiman que 70 a 80% de las personas se enfermarán y de esto de estos un 75% podrá hacerlo en casa el resto tendrá que ir a hospital y bueno pues el 7% de los que enfermen pueden morir dado que tenemos una condición de comorbilidad importante eso que significa ya a la hora de operar por ejemplo una carretera si tenemos 250 empleados quiere decir que el 75% de ellos puede quedar incapacitados por 14 días y podría reducirse la plantilla 75 laborando ahora bien hay que considerar que el volumen de tráfico circulando también baja y que ya lo presentó esto Roberto Aguerrever en su presentación en un seminario previo también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajó los estándares de operación por decir uno rápidamente se permiten colas de hasta 200 metros a la hora de cruces en plazas de cobro entonces esto sin embargo nos puede dar una idea de que necesitamos preparar gente para reemplazar a quienes se enfermen y hacer uso precisamente de los ITS para agilizar la operación la siguiente la siguiente ahora voy a hablar rápidamente del tráfico les presento tres tramos carreteros en los que operamos los primeros dos muestran un descenso importante pero tienen un componente de vehículo tipo A muy importante el tercero prácticamente se mantiene parejo y en este tramo carretero circula mucho vehículo tipo C está en el centro del país esta autopista y entonces esto da idea de que la logística no ha bajado mucho en su operación y es por lo mismo que estamos diciendo realmente la siguiente por favor realmente como decía yo la una industria que ha parado y que activa mucho la logística en México es la industria automotriz y esta está operando a medio gas el turismo desde luego también pero se ha mantenido el comercio se ha mantenido la agroindustria y la energía también que se mueve mucho en carretera en México tenemos poca capacidad de almacenaje o de transporte por tubería se hace por carretera la siguiente entonces ya para terminar estamos hemos estado preocupados en el medio logístico de que vaya un desbalance a la hora de que todo se regularice y se congestione en las infraestructuras cuando se vuelva a abrir la llave por así decirlo y regresen los flujos con los volúmenes habituales se congestione todo y esto puede ser pues lo que estamos viviendo no es un sismo que tumba un puente o tumba un edificio la infraestructura está quedando disponible entonces pero como ya dije yo pues no no es precisamente que haya bajado mucho la logística y los volúmenes no 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 han bajado del todo la siguiente bueno estas son medidas que se están tomando para los planes de continuidad no voy a detenerme mucho en ello porque son muy parecidas a lo que dijo David en su presentación anterior la que sigue y ya para terminar un collage de imágenes en las autopistas en las que estamos por un lado algunos transportistas sobre todo de pasaje se quejan de falta de apoyo y de que han quedado con poco trabajo por otro lado las en el en el lado de la carga el transporte de carga los mismos empresarios y líneas de autotransporte están ofreciendo lugares de de escala digamos para brindar comida y y este y agua y en condiciones higiénicas para tenemos un problema de falta de paradores seguros que se está trabajando pero que hay un déficit diría yo y entonces pues esta ha sido una iniciativa de los propios este empresas de autotransporte con eso termino discúlpenme pasé un poco de tiempo los espero al final con preguntas gracias muchísimas gracias carlos y como comentamos al inicio carlos tiene una labor importante en el transporte de carga y ahí deja algunas recomendaciones si lo quieren seguir interesante la presentación vamos a pasar a la siguiente viene desde España desde la dirección general de tráfico del ministerio interior es una visión que hasta ahora no hemos tenido y bueno pues Ana Luz Jiménez Ortega que es secretaria hispanohablante de un de un grupo de estudio dentro de PIARC el que trabaja en la relación entre la infraestructura y los vehículos autónomos nos va a dar ese interesante enfoque Ana Luz por favor cuando quieras buenos días muchas gracias buenas tardes en España efectivamente voy a tratar de dar el enfoque desde la dirección general de tráfico siguiente para eso basaré mi presentación en cuatro aspectos fundamentales una pequeña presentación cómo está una definición de cómo ha impactado la gestión de esta crisis en la movilidad en España y cómo se ha traducido eso en la seguridad vial y hacer mención a las pequeñas oportunidades que estamos encontrando en este contexto de crisis y terminaré con unas conclusiones siguientes esos son los aspectos que se relacionan en la presentación siguiente y quiero comenzar pues presentando la organización en la que trabajo que es la dirección general de tráfico una administración pública española que se encarga entre otras materias de la gestión control y vigilancia de la circulación en carretera así como por el registro de conductores infractores de vehículos y también el registro de víctimas de accidentes de tráfico se trata de un organismo autónomo que pertenece al ministerio del interior diferente a otros países de nuestro entorno europeo y ejecutan las políticas de movilidad y seguridad vial en carretera en el territorio a través de las jefaturas de tráfico de los centros de gestión que están integrados en esta y tienen ustedes la imagen pues el ámbito territorial que cubre estos centros de gestión con estos ocho centros de gestión que tiene la dirección general de tráfico y además contamos con la policía que nos auxilia con la guardia civil que es un cuerpo policial de naturaleza militar y que tiene una unidad específica para el tráfico y la seguridad vial para el tránsito y la seguridad vial y se denomina la agrupación de tráfico siguiente no voy a centrarme en las medidas que ha tomado España para gestionar la pandemia porque le hago referencia a la magnífica exposición que realizó mi colega José Manuel Blanco en el seminario anterior donde las desgranó de manera muy elocuente lo que sí quiero traer y el siguiente por favor es la cantidad de modificaciones y adaptaciones normativas que esta crisis que esta nueva circunstancia ha tenido en nuestro marco normativo en vigor siguiente lo que sí quiero poner de manifiesto es que ha habido que regular el tipo de desplazamientos que se pueden realizar cuáles son las actividades esenciales que están permitidas y las que no cómo se realizan estos desplazamientos en cuanto a número de ocupantes de vehículos y a su ubicación dentro de los propios vehículos tanto para el transporte público el particular como el transporte profesional se han regulado también los tiempos de conducción y de descanso la validez de las autorizaciones administrativas para conducir las inspecciones técnicas se ha realizado como digo un importante esfuerzo de adaptación de esta normativa a la nueva realidad pero siempre desde una perspectiva en la que se garantice los desplazamientos esenciales que se proteja el transporte de mercancías para garantizar el abastecimiento y preservar al máximo la actividad económica que también se obtiene y con el principio básico de respetar la salud y la protección de las personas un ejemplo al hilo de lo que comentaba Carlos en España se han habilitado determinados lugares establecimientos de hostelería que no pueden abrir como norma general pero sí que están permitidos ciertos para dar soporte a los transportistas en su trabajo cotidiano para descansar y para poder alimentarse yo creo que esta situación esta crisis ha evidenciado el valor estratégico y esencial que tiene la carretera el transporte por carretera en la supervivencia social y económica y esto conlleva una obligación en la necesidad ineludible de proteger las carreteras y su gestión para garantizar la movilidad y con ello nuestro desarrollo siguiente ¿cómo lo afrontamos desde la Dirección General de Tráfico? pues en primer lugar hemos identificado dentro de nuestra organización los elementos críticos y estos han sido esos ocho centros de gestión que le he indicado al principio de la presentación están catalogadas como infraestructuras críticas del Estado esto quiere decir que hay que adaptar su operativa de trabajo a las recomendaciones sanitarias pero para garantizar por un lado la seguridad de los empleados y por otro el mantenimiento de las funcionalidades las 24 horas del día todos los días del año ¿qué hemos hecho? pues por ejemplo hemos formado equipos de trabajo que no son coincidentes de manera que se minimice el riesgo obviamente la utilización de elementos de protección individual se han establecido rutinas para garantizar la continuidad del servicio y un ejemplo que les pongo del centro de Sevilla el turno de trabajo saliente sale por una puerta y el turno de trabajo que entra entra por otra distinta de manera que no hay coexistencia y se minimizan las posibilidades de riesgo siguiente por favor ¿para qué queremos que estos centros de gestión estén trabajando las 24 horas? pues porque nos tienen que monitorizar de manera continuada cómo está la red de transporte cómo está la red de carreteras y para eso utilizan los elementos ITS a su disposición el punto de acceso nacional en España es la Dirección General de Tráfico y estos centros alimentan esa información sobre la circulación y la seguridad vial de manera que podemos establecer podemos diseñar y obtener cuadros de mando dinámicos para adaptar nuestra estrategia a la diferente evolución de la situación pero estos cuadros de mando no son sólo para consumo interno sino que se distribuyen a todo aquello que pueden necesitar estos datos de movilidad o de intensidad para la mejora de la toma de decisiones siguiente les traigo aquí un ejemplo de cómo ha cambiado la movilidad en nuestro país desde que se decretó el estado de alarma el ejemplo es del domingo pasado se ha producido el domingo una reducción de un 94% del tráfico interurbanos de vehículos ligeros más de un 50% en el tráfico de pesados la disminución en cuanto a la reducción del acceso a las ciudades o en el interior de las ciudades ronda casi el 90% y el tráfico transfronterizo ha disminuido con Portugal y con Francia en más de un 90% no olvidemos que España es un país de 47 millones de habitantes y hay un cumplimiento le diría que vamos prácticamente generalizado de todas las recomendaciones y limitaciones a la movilidad siguiente por favor también esta información que monitorizamos de cómo se encuentra la movilidad la completamos con otra información proveniente de otras fuentes como son los teléfonos móviles que nos pueden dar otra caracterización en aquellos lugares donde no tenemos equipo disponible siguiente y cómo estamos consiguiendo ese cumplimiento de las limitaciones que se han establecido para la movilidad pues se han desarrollado se desarrollan distintos controles de manera coordinada entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tanto en zona urbana dentro de las ciudades como en las carreteras y en todos los horarios durante la mañana la tarde y la noche estos controles se han establecido con el apoyo de medidas especiales de regulación y adecuada señalización de manera que se garantice la seguridad de los agentes que tienen que realizar estos controles y también la seguridad de los vehículos y de los usuarios que van a ser controlados el conocimiento el tratamiento de los datos que tenemos disponibles nos ha permitido además identificar los puntos especialmente sensibles que han requerido establecimiento de puntos de control de 24 horas durante todos los días de la semana de manera continuada y este control este impacto este impacto sobre la movilidad sobre el control que se está haciendo también ha tenido un impacto sobre la seguridad vial porque consideramos que ha sido un elemento disuasorio siguiente les traigo aquí algunas imágenes de estos controles coordinados ven a la izquierda un control conjunto entre policía local de una ciudad de Sevilla y policía nacional dedicada a la seguridad ciudadana y en la otra imagen un control de seguridad ciudadana y de tráfico por parte de la Guardia Civil siguiente además para el establecimiento de estos controles se ha apoyado desde la Dirección General de Tráfico con la unidad de medio aéreo a través de los helicósteros de que disponemos pues para ayudar y apoyar en que se desarrollen de la mejor manera posible pues para todos los que están implicados siguiente una cosa muy importante que consideramos que tiene un valor esencial es la información hacia los ciudadanos de por qué se están haciendo esos controles de qué se están haciendo y que creo que es un elemento disuasorio importante para que nadie que no tenga que hacer un desplazamiento esencial pues tenga la tentación de hacerlo y se hacen pues a través de Twitter generalmente pero todo lo implicado y creo que con eso se ha conseguido una concienciación que no ha dado el resultado de la disminución de la movilidad que le he presentado con anterioridad siguiente como les decía el cambio de movilidad la disminución ha tenido su traducción en una disminución importante en nuestro país en cuanto a los accidentes mortales registrados en carretera 24 horas este es un indicador rápido que utilizamos y vemos que si comparamos desde el establecimiento del estado de alarma el día 15 de marzo hasta el día 19 que están cerrados los datos y el mismo periodo del año 2019 han disminuido los accidentes mortales en un 76% en nuestro país con una disminución de un 72% de los fallecidos a 24 horas los datos de las ciudades nos los comunican con un cierto retraso y por lo tanto se integrarán a esta información una vez que estén consolidados pero nos dice que efectivamente hay un cambio drástico de un 76% acompañando obviamente a la disminución de movilidad siguiente en la siguiente transparencia y en la siguiente por favor vemos que la distribución pues ha cambiado algo no observamos que haya demasiado cambio en la distribución por ejemplo en cuanto a modo de transporte o en cuanto al tipo de vía pero pueden consultarlo con más detalle en la presentación que estará mañana en la plataforma siguiente por favor sí que nos hemos detenido en saber si ha cambiado el comportamiento de los usuarios de las carreteras con respecto por ejemplo al factor velocidad así hemos cogido una muestra aleatoria de 15.000 vehículos de unas que circulaban por nuestras carreteras en febrero y hemos comparado la distribución con otros 15.000 vehículos que han circulado durante el estado de alarma y durante los dos fases que hemos tenido de solo servicios esenciales o circulando o se permite una cierta actividad en la actualidad entonces vemos que el protagonismo de los vehículos pesados especialmente los camiones ha crecido algo en el porcentaje total en la representación con respecto a ese posible incumplimiento siguiente por favor hemos querido centrar en si efectivamente había un incremento generalizado en cuanto a la velocidad media de circulación y estamos monitorizando distintos puntos les traigo aquí el ejemplo de una autopista que se encuentra en el sur de España que conecta Sevilla con Cádiz y comparando la velocidad media de circulación de una semana de febrero con una semana de abril en periodo de estado de alarma vemos que se ha producido una disminución de la velocidad media de circulación de manera relativamente representativa y lo achacamos obviamente a que hay un mayor número de vehículos pesados que están circulando por lo tanto la velocidad media del conjunto es menor si nos centramos solamente en los vehículos ligeros para ver si efectivamente hay mucha diferencia de velocidad entre ellos y los vehículos pesados y se puede producir una situación de riesgo estamos viendo que bueno se ha detectado en una muestra reducida que hemos analizado que el incremento de velocidad media de esa muestra era algo superior al 1,5 en torno al 1,8% con lo cual bueno pues todavía entendemos que está dentro de un entorno más o menos acotado y bueno que seguimos monitorizando pero que está más o menos acotado siguiente por favor así que somos conscientes que es fundamental para la gestión de este periodo de crisis y para el posterior el apoyo de las tecnologías que tenemos el desarrollo de las políticas tiene que ser absolutamente coordinado con todos los elementos y todos los actores que están involucrados los equipos ITS nos permiten son herramientas fundamental para esta captación de información y posterior difusión como el ejemplo que vemos en un panel de mensaje variable y el tratamiento de los datos también se convierte en un elemento fundamental para poder conseguir sacar todo el partido a la información de que disponemos siguiente En este caso y entro ya en la última fase de la presentación como bien decía David toda crisis nos presenta una oportunidad y hemos detectado ciertas oportunidades que bueno paso a explicarles en primer lugar durante este periodo restringido de movilidad restringida se ha coordinado con los titulares de la vía pues por ejemplo la ejecución de obras que en otras circunstancias habrían tenido un impacto muy importante sobre la normal circulación pues por su ubicación por la necesidad de ocupación de calzada que tienen y bueno pues se han adelantado y realmente pues bueno estamos evitando que después cuando se generalice o se vuelva a la normalidad pues estas obras tengan un impacto negativo sobre esa movilidad creo que es una oportunidad durante este periodo restringido y bueno este es un ejemplo de una obra que se ha activado hace poco de manera coordinada con el titular en las obras de emergencia así que están siguiendo su curso como no puede ser de otra manera según lo que tenían previsto siguiente una anterior por favor un elemento que estamos convencidos que va a ser una oportunidad durante esta crisis es que se ha tenido que implantar el teletrabajo en lugares donde a lo mejor todavía no estaban no se lo habían planteado de una manera por completo o no estaba suficientemente maduro la realidad no ha obligado a esa implantación y creemos que se va a consolidar al evidenciarse que es una alternativa viable en muchos puestos de trabajo y esto va a implicar un cambio sustancial en los modelos de movilidad tradicional los desplazamientos por movilidad obligada con este teletrabajo se van a flexibilizar en cuanto a los horarios eso va a implicar que los periodos puntas los picos de entrada o de salida del trabajo se van a suavizar también estamos convencidos de que se va a producir una posible una reducción en el volumen total de los desplazamientos por movilidad obligada y que también se van a diversificar los modos de transporte en el entorno urbano especialmente los vehículos de movilidad personal las bicicletas y obviamente ir caminando van a convertirse en protagonistas porque nos mantienen nos permiten mantener la distancia social y ese cambio va a permitir aumentar la eficiencia del sistema de transporte bueno pues ya estamos animando como ven ustedes en la imagen a los usuarios a que efectivamente ahora y después pues sea una opción sostenible de transporte siguiente el otro elemento disruptor que hemos identificado en esta crisis es la necesidad de la transformación digital sabemos estamos viendo que quien se encuentra más avanzado en la evolución desde el mundo analógico al mundo digital ahora mismo se encuentra en condiciones más competitivas en todos los sectores podemos verlo en el comercio en la formación en los servicios y las administraciones públicas no somos ajenas a esta realidad nosotros en la Dirección General de Tráfico hemos acelerado esta transformación digital por ejemplo desarrollando una aplicación que permite llevar el permiso de conducir en el teléfono móvil así como la documentación de los vehículos y relacionarse de manera telemática con nosotros a través de esta aplicación siguiente se trata de bueno pues de utilizar un soporte distinto a la tarjeta de plástico tradicional que ya está implantada en otros países de nuestro entorno como en Noruega o Finlandia y que se ha dictado la correspondiente instrucción para habilitar este nuevo soporte y sabemos que se tendrá en cuenta en la preparación de la nueva directiva europea sobre el permiso de conducir ¿qué nos permite esto? pues si alguien pierde su permiso en este periodo no tiene que desplazarse a ningún sitio sino que bajándose la aplicación y con un certificado digital pues ya obtiene ese permiso en su teléfono móvil siguiente pero otra cosa que hemos detectado como una oportunidad y una realidad ineludible es que necesitamos compartir la información para aprender la experiencia de los demás pero de los actores de nuestro entorno de otros países y de otros continentes porque la realidad cambia muy rápidamente cambia de manera más acelerada que ninguna otra situación anterior y tenemos que aprender y poder reaccionar de manera más rápida y por eso la experiencia de los demás nos puede ayudar efectivamente a conseguir esa adaptación y esa aplicación de medidas que nos hagan ser pues mucho más exitosos ante cualquier crisis como está la que nos enfrentamos y con esto termino llegando a unas conclusiones siguiente por favor estamos convencidos de que nuestro mundo y nuestro modo de vida no van a ser iguales tras esta pandemia estamos obligados a adaptarnos pero algunos de estos cambios nos ayudarán a ser más eficientes como el caso del teletrabajo o la digitalización creo que se ha evidenciado de manera clara que la carretera ha demostrado ser un modo de transporte fundamental y resiliente para garantizar el suministro y el mantenimiento de la actividad durante el periodo pues de restricción de movimiento y seguirá también siendo esencial en el periodo de la nueva normalidad con la que nos vamos a enfrentar las medidas que se han adoptado para el control y la limitación de la movilidad durante el periodo de confinamiento han resultado eficaces tanto para el objetivo planteado como para la mejora de la seguridad vial y el tratamiento de los datos y la recogida de información resultan fundamentales para la gestión eficaz en periodo de crisis pero también en la toma de decisiones de las medidas de desescalada y con posterioridad con esto siguiente pues muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Ana Luz una excelente presentación muchísimos datos que nos has dejado y muchas gracias también por intentarlo hacer tan rápido yo sé que intentar hacer las presentaciones en 10 minutos es muy complicado cualquier pregunta para Ana Luz por favor ponerlas ahí en el chat ya he visto que han llegado algunas para los ponentes anteriores y bueno haremos luego el resumen Ana Luz pero me quedo con muchísimas cosas por supuesto ese llamamiento a la importancia que está teniendo la carretera y el transporte por carretera en esta crisis y la necesidad de cuidar la infraestructura de carretera y sus operaciones la comunicación con la ciudadanía yo también coincido en que es ejemplar la seguridad vial en el primer seminario como recordéis teníamos países entre ellos chiles que nos decían que tenían problemas de seguridad vial porque las carreteras están vacías y los policías están ocupados en otras cosas en menos control y nos han pasado datos efectivamente los que la sinestralidad ha aumentado desde que estamos en COVID me alegro de que en España no haya sido el caso entiendo que lo hace sobre todo lo que comentas es sobre todo una reducción del tráfico y bueno muchísimas gracias también por las pistas del día después de esta pandemia que es lo que también todos nos estamos planteando muchas gracias Ana Luz vamos a pasar a la siguiente presentación viene desde Estados Unidos desde desde el desde el TRB el Transport Research Board nos la va a hacer Rafael Díaz Rafael por favor cuando quieras sí buenos días y buenas tardes a todos este mi nombre es Rafael Díaz yo soy un profesor en Old Dominion University y estoy invitado por TRB para formar parte de esta como ponente de esta presentación este en en este caso siguiente por favor mi presentación se va a básicamente a estructurar en tres tres partes primero un poco hablar del contexto del contexto aquí en Estados Unidos que estamos donde estamos cuál es el ambiente segundo este vamos a hablar un poco del impacto en la cadena de suministros que es donde hemos encontrado más vulnerabilidades pero también como han dicho los otros exponentes este más oportunidades este y por último vamos a ver cuáles son estas perspectivas este siendo Estados Unidos un país tan grande y con el manejo de tantos recursos este también es un poco complejo este la estandarización de estas conclusiones pero si bien por lo que hemos observado de las otras presentaciones si están bastante en concordancia con lo que en el mundo se está manejando siguiente por favor desde el punto de vista del contexto aquí en Estados Unidos nosotros vemos cuáles son nuestras dimensiones o sea primero nuestro producto interno bruto es 20.5 trillones que representa más o menos un cuarto por ciento del producto interno bruto mundial ciertamente nuestra economía está 80% está basada en la parte de servicios con finanzas restaurantes hoteles deportivos transporte y 20% es industrial con la manufactura o la fabricación de manufacturas de perdón de maquinarias que son de alta tecnología este y también mucho el desarrollo de productos agrícolas de hecho nosotros tenemos exportamos cerca del 8.5 por ciento del producto interno bruto hacia la parte de agricultura y maquinarias y ciertamente importamos cerca del 11 por ciento del producto interno bruto importamos es muy diversificado lo que importamos desde muebles electrónicos y o sea es completamente diversificado eso imagínense nosotros estamos con una población de 310 millones de personas o sea o más o menos es estimado estamos justamente en el censo de estos días pero con la destrucción vamos a ver cómo nos acoplamos a este censo si vamos a dar más oportunidades a publicar la data desde el punto de vista de carreteras tenemos 7 millones de kilómetros en carreteras autovías autopistas y más o menos como 300 mil kilómetros en transporte ferroviario 80% de las carreteras absorbe el impacto del transporte de pasajeros y tenemos más o menos 200 millones de vehículos en el país y con 50 estados 14 territorios o sea eso da un manejo bastante complejo porque el COVID-19 no ha impactado desigualmente como es de esperarse por lo las ratas o los ratios de contagio han sido diferentes y ciertamente nosotros tenemos que hoy en día tenemos son más o menos 855 mil casos que ya tenemos aquí en Estados Unidos hoy y hasta hace una hora tenemos 47 mil 992 muertos que es una es bastante grande pero también considera que somos 310 alrededor de 310 millones de personas próximo por favor desde el punto de vista de la cadena de suministro obviamente este eso el shock y la rotura se basa en que una economía tan diversificada como la nuestra y tan eficiente desde algún punto de vista donde tenemos la gestión lean por ejemplo donde hay un foco hacia la eficiencia donde hay un foco hacia la reducción de inventarios y hemos no hemos vuelto tan eficientes que esa reducción de inventarios probablemente nos está afectando negativamente desde el punto de vista que no se los stocks que se han manejado probablemente en mi opinión personal no estaban completamente adecuados para el nivel de enfrentar una pandemia sin embargo si existen si existían pero también hay un cambio en la capacidad por ejemplo para generar ventiladores o respiradores y se contratan a las grandes automotrices para hacer de una forma reactiva este cambio de capacidad y hacer lo que necesitamos este en ese sentido este también tenemos que con el distanciamiento social también hay hay una mayoría del servicio está ha reducido su su productividad puesto que los restaurantes están cerrados este en términos de tránsito este también se se ve que hay este 50 40 90% reducción en ciertas metrópoles este y obviamente si no hay consumo si el consumo no es tan grande o sea también este tiene un impacto en términos de los taxes que se recolectan y esto obviamente tiene un impacto en las finanzas del estado y a nivel federal que también son son grandes proveedores de servicios en la economía este también vemos que por otra parte hay un incremento en el comercio online ok y en este comercio online este vemos también que los operadores que son de la última milla están hay mucho movimiento y de hecho por lo menos Amazon y Walmart este han se están están contratando hasta 150 mil empleados cada uno para poder hacer frente a la demanda que este que que tenemos hoy en día porque obviamente el comercio se ha cambiado al online debido a estas restricciones también desde el punto de vista de la cadena de suministro de salud tenemos el doble efecto de la demanda y la oferta una parte la demanda de equipos de protección médica se ha incrementado sustancialmente mientras que los productores a nivel mundial por ejemplo China y otros países y de medicamentos entonces han reducido su capacidad y obviamente eso tiene una implicación desde el punto de vista del tráfico y el volumen del movimiento que vemos a través de las carreteras este por otra parte también vemos este la esta vulnerabilidad que que este tenemos por ejemplo en el caso de medicina que 95% de ibuprofeno vienen de 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 china este al acetaminofén o el paracetamol 80 85% de otras que como india y que son ingredientes activos que necesitamos para poder transformar nuestros productos entonces por esa parte nosotros tenemos que ha sido bastante un impacto bastante desfavorable y este y como dicen como decía en la presentación anterior hay una oportunidad para para aprender la próxima por favor del punto de vista de logística y y transporte nosotros vemos que ya venía disminuyendo un poco por la por por la por el problema que tenemos con con la 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 disputa económica que tenemos con china que ya venía bajando el volumen de el el tráfico de de containers a través del comercio marítimo este en los puertos de los ángeles y veamos un ya un decremento o una reducción importante este y obviamente ahora con el COVID-19 también se hace exacerbado este esto sin embargo a las operadoras ya desde ayer empiezan a reportar bueno ya empiezan a reportar que hay un incremento en el volumen otra vez de transporte de containers y de mercancías desde China este incluso ayer alguien este reportó optimísticamente que había hasta un 90% de 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 en el transporte que ya se empieza a observar desde China obviamente eso tiene importantes repercusiones aquí porque ya ya entonces si hay más que transportar entonces hay más este que producir y reactivar la economía por otra parte vemos que desde el punto de vista de carretera obviamente hay por las restricciones este hay un tráfico fluido y lo que hemos observado es que los estados aprovechan para cerrar este algunas autopistas y autovías y carteras y acelerar de hecho este las obras vemos como Florida está también inyectando 2.1 billones de dólares para 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 seguir incrementando la relativamente la velocidad para completar las obras y aprovechar este la coyuntura desde el punto de vista de espacio y tiempo de forma tal de que estas no vayan a repercutir tarde en cuando la economía se reactive similarmente vemos como New York por ejemplo sigue al tanto con los 500 proyectos que llevaban para modernizar puertos carreteras autopistas sin embargo si vemos que hay un poco de un poquito de caution o sea para 2.1 billones 5.1 billones de dólares que no se han terminado en por ejemplo en Florida o en New York que no se han terminado de distribuir para las próximas obras este vemos como que hay también peajes que han sido que coleccionan dinero metálico que no no lo están haciendo más están dejando que la gente pase gratis y este y algunos condados como aquí en North Carolina y este que están teniendo restricciones para que gente que no sea residente o que visiten no puedan entrar más a estas áreas estos condados este desde el punto de vista logístico nosotros vemos también que hay una variabilidad bastante increíble por ejemplo hay un retailer que este que usualmente pide 250 mil botellas de Gatorade este mes por semana y le ha pedido a a Ecos que transporte 7 millones en o 14 millones en dos semanas o sea que una variabilidad bastante alta y desde el punto de vista de la variabilidad que se ve amplificada en la cadena de suministro nosotros vemos que hay el efecto que se llama el bull effect o el efecto látigo ok este se ve que está que distorsiona realmente el desempeño de la cadena de suministro también vemos que hay situaciones puntuales por ejemplo en los ángeles se ha detectado que las que las que las carreteras que están autopistas que están libres entonces han habido o hay carreteras de carreras de coches y este y pero entre todos este en el agregado han bajado los accidentes y las fatalidades no este la próxima por favor desde el punto de vista de perspectiva incertidumbres probablemente muchos están ya familiarizados este el gobierno y el gobierno del senado este se ha puesto de acuerdo y este va a generar una serie de hasta dos trillones de dólares en estímulos para enviar a la gente que está desempleada o que tiene cierto nivel de ingreso este ya de hecho empezó a ese dinero empezó a fluir hacia la gente para incentivar el consumo y este pagar facturas y reactivar la economía este en todos los sectores se este se reporta que esto ha mejorado esta ayuda a a a a mantener y este la economía local y por ello este es muy positivo ha sido visto muy positivo pero ahí también está el índice de confianza que hay mucha gente tampoco que puede salir a gastar tanto cuando hay un ambiente de incertidumbre tan alto este desde el punto de vista de la activación de la carga este ciertamente se va se permite más el desplazamiento la activación se han relajado ciertas ciertos estándares y este próximo por favor y desde el punto de vista de tránsito una vez ya cuando empiecen a bajarse las restricciones de estar en casa y este y los estados empiecen a abrirse realmente a la economía ciertamente se espera que haya este a nivel de pasajeros haya un incremento significativo este y a nivel de la carga también ya que se está ya se está recibiendo la materia prima que tradicionalmente viene de China u otras u otro de nuestros socios comerciales la próxima por favor este del punto de vista de riesgo si es verdad que este que o sea si no se ha entendido si no se ha llegado al pico al pico de la curva este no vemos bien como probablemente pueda generar una situación de riesgo donde haya gente mucho más enferma y que los hospitales no se den basto para poder atender este y eso obviamente genera un pánico y puede que sea este intento pueda ser este negativo por otra parte si se puede si se sigue manteniendo este este nivel y que los hospitales son posiblemente puedan seguir atendiendo las personas que están contagiadas y no haya esta sobresaturación que estamos experimentando entonces se gana un poco de tiempo para que pueda desarrollarse la tecnología en términos de fármacos y vacunas para poder hacer frente a esta pandemia entonces este obviamente una de las cosas más complicadas aquí es que tenemos que tenemos gobernadores con diferentes opiniones con diferentes tendencias y este y normalizar eso es bastante complejo porque tenemos ciudades y estados cuyas precios de infección son relativamente bajos y otras que son relativamente altos y esto obviamente no lo hace uniforme para una decisión y por eso es que cada estado está viendo cuáles son sus mejores opciones para poder hacer frente a esta crisis o sea en algunos se está mejorando en otros todavía no se ha llegado al pic y esa falta de uniformidad se hace bastante complejo para tener un criterio completo sobre este territorio como dije oficialmente por 310 millones de personas entonces este nada seguimos cruzando los dedos y este y esperamos que esto sea controlable lo más pronto posible este que se desarrolle esta vacuna o que que sea exitoso los los test de estas vacunas y este y podamos a a reactivar la economía el transporte de carga por carretera a lo más pronto posible que es uno de los sectores que se ha que ha enseñado que es más resiliente y este a lo comparado a otros sectores porque el 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 conductor del camión está más solo está ya practicando una distancia social de alguna forma y lo único que ha sido teniendo un poquito de problemas es que en los warehouse en los almacenes este no no hay mucha gente para mucha labor para hacer la carga y descarga y eso ha sido ha traído como consecuencia a estar un poco un poco delatado los 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 por esto este un millón de gracias a todos este por su tiempo y bueno nada este le dejo la palabra ahora a Miguel y a su grupo gracias muchísimas gracias Rafael muchísimas gracias por esta presentación estratégica de cuáles son las repercusiones en en la cadena logística y en la economía de Estados Unidos un territorio gigante como como bien indicas y como también nos dijeron en el primer seminario pues las estructuras federales cuesta un poco más homogenizarlas es el primer país de no habla hispana que que recibimos en estos seminarios y espero que no sea el último esto de que estemos hablando en español es simplemente una facilidad de idioma pero bueno las la este virus no entiende de idiomas y no entiende de 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 fronteras así que bueno espero que podamos compartir entre todos muchas gracias de nuevo Rafael y si hay preguntas para Rafael pues por favor en el chat que Verónica está monitorizando vamos a pasar a la siguiente presentación que nos la va a hacer Milton Torres desde desde Ecuador yo sé que 10 minutos es muy difícil para todos y todos nos estamos excediendo un poco pero por favor Milton en la medida lo posible si los puedes los puedes respetar voy a encenderte el micrófono Milton ya lo tienes encendido voy a encenderte la cámara adelante Milton si quieres puedes encender la cámara y cuando quieras pasamos a tu presentación hola buen día para todos mi nombre es Milton Torres y represento al Comité Nacional de Ecuador en APIARC mi presentación es más desde el tipo de vista profesional desde la agrupación que represento la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería de Transporte no se ve la Ingeniería de Transporte y basándome en informaciones generales que nos da el Comité Operativo de Emergencia de Ecuador que se formó con el decreto de ley de emergencia del presidente de la república bueno mi presentación está en la pantalla y va a tratar los puntos de situación actual del COVID en el Ecuador cómo está estructurada la red vial principal la red estatal del Ecuador corredores logísticos entre puestos y ciudades restricción de movilidad implementadas y resultados obtenidos siguiente por favor bueno ahí tienen ustedes un mapa del Ecuador que el Ecuador es un país pequeño que tiene aproximadamente 270.000 kilómetros cuadrados una población de 17 millones y tiene el territorio continental está dividido en provincias como ustedes lo pueden ver en la gráfica y tenemos una provincia insular que es la provincia de Galápagos también ustedes pueden ver cómo se encuentra la pandemia en nuestro país ustedes ven que la zona del puerto de Guayaquil es la que más está afectada luego también tenemos otro puerto en Manaví en la provincia de Manaví al norte de la provincia de Guayaquil que también está afectada o sea por colores tenemos el grado de afectación de las provincias generalmente están más afectadas en la parte costanera y en la sierra disminuye un poco la pandemia y hacia la parte de la zona oriental de la planicia amazónica está menor casi no hay contaminación generalmente somos 17 millones de habitantes tenemos 10.100 kilómetros de carreteras de red estatal es decir nuestra red vial está estructurada de la siguiente manera la red vial estatal que está a cargo del ministerio de transporte de obras públicas hay una red provincial que está a cargo de los consejos provinciales y la red urbana que está a cargo de los municipios en las ciudades la situación para nosotros es aproximadamente tenemos es un reporte diario que se da por parte del comité de operaciones de emergencia y estamos aproximadamente 11.000 contagiados unos 600 unas 600 defunciones unas 8.000 personas que están en en domicilio infectadas en domicilio y que están en domicilio y el resto están en hospitales unos con pronósticos reservados y otros estables siguiente por favor siguiente por favor bueno es una una forma de cómo avanza el número de contagiados en diferentes zonas del país ahí tenemos la primera es la provincia de Uruguayas que decía que era la que más afectada tiene aproximadamente unos 7.000 infectados y alto número de fallecidos luego sigue Pichincha donde actualmente resido yo después los ríos Manaví etcétera que son las provincias que más problemas tienen siguiente por favor bueno hay una un esquema del mapa del Ecuador con la red estatal la red fundamental que está a cargo del Ministerio de Transporte y Repúblicas y tiene una longitud aproximada de 10.132 kilómetros es una red que une generalmente capitales de provincia y está indicada de acuerdo a su TPDA o tránsito promedio diario anual en esta red se han establecido los corredores humanitarios que son aquellos que van desde los puertos a las ciudades principales tenemos cuatro puertos en el norte un puerto que es de la ciudad Esmeraldas al centro tenemos un puerto que es el puerto de Manta que está en la provincia de Manaví el puerto de Guayaquil que está en la ciudad de Guayaquil y más abajo tenemos un puerto que está en El Oro provincia de El Oro en Machala además tenemos dos aeropuertos internacionales que están operativos que es el aeropuerto internacional de Guayaquil y el aeropuerto internacional de Quito y dos aeropuertos también de características internacionales que están en Esmeraldas en Eltena y otro en Machala pero generalmente los vuelos internacionales llegan hacia estos dos aeropuertos Quito y Guayaquil en cuanto al tráfico internacional las fronteras han sido cerradas tanto por el gobierno de Colombia Ecuador y por el gobierno de Perú y el gobierno Perú y Ecuador en el sur dentro de esto se ha establecido una restricción de circulación vehicular en todas las provincias para evitar los contagios y para mantener la la movilidad logística se han establecido corredores lo que se llaman corredores humanitarios logísticos en donde únicamente se movilizan el transporte de carga que llevan alimentos productos sanitarios farmacéuticos hacia las diferentes ciudades cada provincia también ha hecho su cerco sanitario para evitar la contaminación entre provincias ese es un esquema de la movilidad en el país como ustedes pueden notar se ha suspendido el tráfico de pasajeros tráfico de pasajeros únicamente se moviliza el transporte de carga hay también restricción a la movilidad como se dice mediante un toque de queda en el cual no se puede movilizar las personas en casos particulares desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde se puede movilizar y luego entra en vigencia el toque de queda esto ha traído una disminución total en el tráfico de las carreteras en un 80% aproximadamente porque no hay tráfico de vehículos particulares únicamente como les contaba hay movilidad de transporte de carga para llevar a los productos esenciales hacia las ciudades en las ciudades también existe existe restricción de movilidad dispuesto que se movilicen por número final de placa diariamente entonces lo que hay es una restricción bastante grande de movilidad en cuanto se refiere a a la seguridad vial también ha disminuido bastante ha disminuido considerablemente en vista de que únicamente hay movilidad de transporte de carga siguiente por favor por favor siguiente en ámina entonces lo que les indicaba los corredores logísticos están indicados ahí en el mapa en el mapa que se ve en la pantalla que van generalmente desde de los puertos hacia las ciudades y de la red de la red provincial hacia las carreteras principales para abastecer a las ciudades a todas las ciudades del país de productos alimenticios en las ciudades hay restricción de movilidad para que se pueda movilizar únicamente el personal sanitario de médicos la policía bomberos y todos los servicios públicos de seguridad que existen en la ciudad lo mismo en las carreteras también está interviniendo el control además de las autoridades de tránsito también el ejército y las fuerzas armadas ese es el panorama que se ve generalmente en nuestro territorio están marcadas con líneas especiales los corredores logísticos en los cuales se ha habilitado se ha habilitado la movilización de transporte de carga los trabajos de construcción se han paralizado por el momento debido a las restricciones sanitarias esperamos que muy pronto se reinicien estos trabajos de construcción de los proyectos que estaban en ejecución en las carreteras especialmente pero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas mantiene una constante operación de la conservación de las vías especialmente en los corredores logísticos que se han establecido el tráfico en los aeropuertos y puertos también está restringido por cuestiones sanitarias no existe mayor movilidad en los aeropuertos y en los puertos sí porque tienen que llegar productos también se han establecido protocolos protocolos sanitarios en los puertos especialmente en los puertos por el manejo de productos de importación y exportación y exportación y en los aeropuertos existe también un control sanitario para los pocos vuelos que están permitidos que lleguen el próximo la próxima lámina por favor por favor la siguiente lámina entonces dice para enfrentar la pandemia derivada de la contaminación del COVID se estableció de manera obligatoria la limpieza de transporte público el 15 de marzo del 2020 el Código Nacional mediante resolución dispone de suspensión de clases a nivel nacional se realiza la declaración de emergencia sanitaria fecha 16 de marzo del 2020 la suspensión de los servicios de transporte público en los subsistemas convencional metrobús transporte comercial y taxis en las ciudades la restricción de circulación desde las 21 a las 5 horas a partir del 17 de marzo siguiente por favor siguiente por favor siguiente lámina por favor bueno para terminar existen otras láminas que no sé cómo no no están pasando pero para terminar bueno ahí está la circulación de vehículos de acuerdo al número de placa las áreas estratégicas de producción y comercialización de alimentos medicinas y cadenas de exportación se mantienen operativas con las limitaciones que la crisis impone es relevante el desarrollo de actividades productivas en línea y el teletrabajo se ha establecido para las instituciones públicas el crecimiento cultural de servicios de entrega a domicilio esto es importante en las ciudades se ha instituido la entrega de alimentación mediante 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 la provisión de servicios especializados todos los restaurantes están cerrados en los mercados también existe mercados para defender de productos existe también control sanitario que está causando una serie de inconvenientes también por la la forma en que se come comercializan los productos de manera informal siguiente por favor el ministerio de transporte y obras públicas que es el que administra la red estatal principal coordina la entrega de kits de vía de seguridad a conductores de transporte pesado en el puerto marítimo de Guayaquil coordina el aterrizaje y despega de vuelos para transporte extranjeros y vuelos humanitarios trabaja en la implementación de los corredores humanitarios en diferentes partes del país la agencia nacional de tránsito que está adquirida al ministerio de transporte y obras públicas realiza controles preventivos en terminales terrestres así como la desinfección de los vehículos cuando hay movilización de estos y también coordina el traslado de personas que cumplieron el aislamiento regional durante 14 días y van a retornar a distintos lugares por los corredores humanitarios que se han provisto es importante señalar que ya llevamos 40 días de restringir de cuarentena con restricción de salida domiciliaria esperamos que muy pronto disminuya la curva de infección y podamos comenzar a desarrollar las actividades también hay que informar que debido a riesgos geológicos surgió la rotura de los oleoductos que extraen petróleo desde la zona oriental hacia el puerto petrolero de esmeraldas lo que ha causado un gran impacto económico al al erario nacional así como la falta de movilización de productos de exportación y de comercio interior por lo tanto existe existe problema si el gobierno ha enviado una ley de emergencia humanitaria al congreso en la cual se le está tratando para buscar fondos y recursos para paliar los problemas que se van a producir o se están produciendo ya con este con esta pandemia que ha sido muy grave en nuestro país una unas cosas positivas que se pueden que se pueden establecer con este con este problema es que hay disminución de tráfico particular en las ciudades ha disminuido la contaminación la gente los ciudadanos han se han concientizado de que es conveniente movilizarse peatonalmente y con el uso de bicicletas esperemos que la disminución de accidentes por la falta de tráfico y transporte esperemos que todas estas buenas prácticas continúen hacia futuro y que sean de positivo beneficio en la convivencia de los ciudadanos de nuestro país haciendo votos porque este problema de pandemia a nivel mundial se termine y cause el menor número de problemas familiares a nivel mundial un saludo para ustedes espero haberles dado un pantallaje rápido y completo de lo que está pasando en nuestro país gracias saludos para todos muchísimas gracias Milton por ofrecernos esta presentación desde Ecuador efectivamente un país que está teniendo muchos casos y como afecta a la infraestructura de carreteras muchas gracias Milton por siempre responder a las peticiones de PIARC y estaréis siempre atentos pasaríamos a la siguiente presentación que la va a hacer José Manuel Blanco nos va a presentar un poco el resumen de de los siete seminarios que hemos tenido hasta ahora adelante José Manuel cuando quieras por favor buenas tardes buenos días se me escucha bien se te escucha bien perdona tenía el micrófono apagado adelante bueno creo que voy a cerrar el vídeo porque en el anterior seminario al tener el vídeo encendido había problemas de audición así que un saludo y cierro el vídeo si te parece Miguel bueno voy a intentar resumir los siete seminarios en línea que hasta se han celebrado la siguiente por favor para los que no me conozcáis aquí me tenéis con mi familia en alguna obra de carretera soy el actual secretario de lengua española del comité 1-1 funcionamiento de las administraciones de carretera en el ciclo anterior fui el presidente que ahora lo dirige Cristos Genofontos Cristos y yo Jonathan Speer os lo adelanto ya formamos parte del equipo de respuesta de PIAC a la COVID que tiene mucho que ver con estos seminarios y con una novedad que luego os daré la siguiente por favor hemos celebrado hasta ahora ocho seminarios contando con el que ahora estamos celebrando aquí tenéis la relación de ellos países que han participado en el caso del 15 de abril las siglas IATR son la de la Asociación Internacional de no me acuerdo ahora de operadores de transporte no me acuerdo ahora sinceramente pasas por favor bueno todos los vídeos están en la página web de la asociación y se ha elaborado una nota al respecto de todo lo que estamos haciendo que se acaba de colgar en la web mientras estábamos en el seminario se estaba colgando está en inglés y esperamos traducirla muy rápidamente al español y al francés os recuerdo también a todos que estos vídeos están colgados en YouTube si tecleamos YouTube PIARC aparecen y yo animo mucho a la audiencia a difundirlos porque sobre todo los vídeos en español están teniendo un gran éxito yo creo que es un aspecto muy importante que difundamos estos vídeos y que los conozca a la sociedad y se vean y se hable de ellos y ahí tenéis también un poco la imagen de la página especial que ha creado PIARC sobre la COVID la siguiente por favor bueno el primer seminario que se celebró en inglés participó Italia participé yo y participó Japón y por Italia Saverio Palchetti muy bien conocido que en la asociación PIARC representa todos los comités técnicos nacionales y Yukio que es también del comité de gestión de desastres Italia y España pues pareció obligada su presencia por ser los países europeos donde ha golpeado primero la pandemia y estamos sufriendo malas consecuencias y nuestra situación es muy parecida y nuestras presentaciones nuestros planteamientos son parecidos en el caso entonces de Saverio se ha centrado más en los aspectos de las técnicas informáticas pasa a la siguiente por favor pero como decía Italia y España pues tenemos medidas muy similares problemas muy parecidos y además Saverio ha planteado la potenciación de los departamentos de seguridad cibernética ante los crecientes desafíos que nos estamos encontrando por ejemplo noticias falsas o el fomento del trabajo que es algo que hablaremos de ello constantemente está haciendo que en algunos casos habrán brechas en la seguridad de los sistemas la posibilidad de infecciones de virus y es algo que tenemos que tener presente Japón en cambio era el otro extremo de la situación Japón en ese momento digo en ese momento que se celebraba este seminario pues no catalogaba su situación como crisis aunque ya notaba un descenso del tráfico del orden del 10% así que nos presentó un esquema de medidas preventivas en cuatro fases para proteger a los operadores de carreteras la siguiente por favor el seminario segundo celebrado también he celebrado en inglés también pues participó Estados Unidos participó el que antes os mencioné Jonathan Speer que es inglés pero reside en los Emiratos Árabes Unidos y nos dio la visión desde allí del sector privado de nuevo Italia la persona de Valentina Galasso que es la presidenta del comité de las siglas en inglés RNO-ITS que tiene operaciones en la red de carreteras y sistemas inteligentes de transporte y China como no comenzando por Estados Unidos pues se nos comentó los aspectos que yo destacaría más es que su ministerio del interior ha declarado esenciales a los trabajadores de las infraestructuras las oficinas están cerradas se practica el teletrabajo la siguiente por favor esto de declarar esencial el transporte y la carretera es algo que en todo el planeta está pasando y es una oportunidad que tiene el sector muy importante recordarse a la sociedad y a nuestros dirigentes como en casi todas partes el transporte público ha tenido enormes reducciones que llegan al 90% esta es otra cifra que se ve muy a menudo lógicamente se ha reducido la recaudación por carburantes y lógicamente el Congreso de Estados Unidos como hoy también nos han contado y los estados están lanzando grandes ayudas financieras sin precedentes y los peajes aquí hay una diferencia con China que ya la adelanto los peajes nos contaban entonces que los mantenían electrónicamente no querían el pago en metálico porque se difundiría así o ayudaría a difundirse la enfermedad mientras que China que tiene pocos elementos es curioso para el pago electrónico hace lo contrario lo que ha hecho ha sido liberalizar del peaje y dejar pasar a la gente sin pagar en cuanto a las obras muchas las pararon pero ahora las están reiniciando este es otro tema donde no hay uniformidad a lo largo de los países de los seminarios que hubiéramos viendo en cuanto a los Emiratos Árabes Unidos hay pocas personas infectadas pero han tomado medidas muy duras de nuevo el tráfico ha bajado en carretera un 85% se encuentran con el impacto evidente de la bajada del precio del petróleo que les ha impactado de nuevo los bancos centrales intervienen con incentivos y como en casi todas partes se da toda clase de facilidades para el transporte de mercancías que está siendo el gran protagonista de la crisis desde el punto de vista de carreteras me refiero lógicamente de esta crisis que estamos padeciendo y el teletrabajo es el otro gran protagonista que se está extendiendo por todas partes las obras allí no se han paralizado pero sufren retrasos por falta de trabajadores de suministros etcétera la siguiente bueno también Jonathan os animo a ver su presentación es un hombre de gran visión amplia planteo una serie de reflexiones muy interesantes sobre las implicaciones a largo plazo de esta crisis y lo que él llama una nueva normalidad que no va a ser la actual este es un término que fue la primera vez que lo oí luego lo he ido escuchando hoy también lo he escuchado varias veces cuál será esa nueva normalidad qué retos qué oportunidades qué certezas tenemos sobre ella finalmente Valentina Galasso pues nos habló de la importancia de las nuevas tecnologías para la mejora de la movilidad de personas y mercancías el intercambio de comunicación la información está siendo otra gran protagonista y tomar decisiones y continuar las operaciones porque todo lo que estamos hablando tiene una cosa subyacente que es que hay que continuar las operaciones ¿qué operaciones? pues que puedan moverse las mercancías esenciales y que puedan ir los servicios esenciales a los sitios donde tienen que atender y las personas a esos trabajos esenciales si la cantidad se rompe el sistema se cae bueno y hay que desarrollar de esto una visión fuerte y a largo plazo China nos habló de sus muy intensas medidas de protección y desinfección de sus grandes medidas de apoyo al transporte de mercancías es la gran fábrica del planeta de los trabajadores que están en desplazamiento ya os he hablado de los viajes gratuitos y del intenso uso de la tecnología para el control de la pandemia uso que se está extendiendo también a muchos otros países la siguiente por favor bueno seminario tercero fue en español participó España y otra vez que lo que hice fue ampliar y actualizar mi primera presentación Colombia Chile Paraguay Argentina México y Miguel resumió los anteriores seminarios la siguiente por favor no voy aquí a pormenorizar lo que dijo cada país porque somos todos aquí hispanoparlantes y estoy seguro que habéis visto o vais a ver dentro de muy poco el vídeo de esa presentación os animo a verla a aquellos que no lo hayáis hecho me limitaré a decir que cada país expuso su situación normalmente consistente en estado de excepción controles fronterizos cuarentenas aduanas sanitarias medidas sanitarias preventivas generales cuidado especial en obras y transporte público utilidad de tarjetas de prepago por supuesto restricciones a la movilidad restricciones al transporte de las personas no asiento de la mercancía que se le apoya cierre de oficinas fomento de trabajo en eso hay uniformidad donde no la hay es que hacemos con las obras Paraguay no las ha cerrado aplica distintas medidas de prevención entiende que es un sector muy importante y lucha por ello en Argentina pues una cosa que la distingue entre otras es el uso obligatorio de la aplicación COVID-19 a toda persona que entre en el país el siguiente por favor el compañero de Argentina que es también un miembro activo en esta materia en nuevas tecnologías y pertenece al comité que antes os dije Valentina Calasot pues también nos habló de la suspensión de cobro de peajes en los accesos a Buenos Aires mientras que México los mantiene y como allí en Argentina están observando pues el incremento del uso de las bicicletas y no tanto del vehículo particular no así en otros sitios por ejemplo os lo adelanto en Australia del cual lo hablaremos bueno unas primeras conclusiones que sacamos bueno México también nos señaló y es muy interesante los aciertos y desafíos que se están encontrando y obtuvimos algunas conclusiones provisionales tales como que la pandemia es disruptiva algo que era el tercer seminario me diga cuarto seminario y se va evidenciando cada seminario que vamos celebrando que va a dejar una profunda huella no sabemos muy bien cuál pero que va a ser profunda eso está claro que nos va a dejar mejor preparados y más nos vale cuando regresemos una nueva normalidad y tengamos conclusiones definitivas y algo que está también planeando y que hoy también se ha mencionado es pensar en la reactivación y cómo llevarla a cabo a ver si va a ocurrir que ahora el que va a pagar los platos rotos es el transporte bueno hay mucha coincidencia en qué aspectos ocuparse y hay algunos detalles los que he mencionado en los que no hay tanta uniformidad o la valoración pero bueno eso es evidente somos muchos y no va a haber uniformidad total la siguiente por favor el siguiente seminario que fue en inglés 10 temas emergentes de nuevo Jonathan Speer nos presentó luego un resumen del seminario por Miguel luego habló Grecia luego Australia que es también miembro del comité es el secretario de lengua inglesa del comité al que yo pertenezco como secretario de lengua española y luego Italia habló de otro otro asunto del cual ya se está hablando también estamos hablando bien menudo de transporte público o transporte privado vamos a empezar a hablar cada vez más de transporte individual y transporte colectivo masivo la siguiente por favor así como os decía Jonathan pues nos expuso 10 aspectos clave que hay que tener en cuenta os animo a leerlo Miguel hizo un detallado resumen del seminario en español que se había celebrado Grecia nos expuso las muy dolorosas consecuencias que para un país como Grecia Grecia como Italia como España somos países muy similares somos mediterráneos tenemos mucho turismo nuestras sociedades se parecen mucho y estamos sufriendo grandes consecuencias económicas y tenemos un gran temor del impacto económico que va a tener en este año y las consecuencias de ello por supuesto ahí las redes autopistas de peaje comen casi todo en las redes autopistas los tráficos se han derrumbado y allí se están planteando una perspectiva en sucesivas fases queriendo ser optimistas y están mirando y esto es algo que ya cada vez se ve más que ya empezamos a no preocuparnos tanto porque ya lo estamos gestionando el problema que tenemos diremos en España el toro que tenemos en la plaza ya sabemos cómo torearlo estamos ya pensando en el siguiente qué va a pasar a partir de enero del 21 Australia Occidental Australia Occidental nos expuso sucesivas medidas de cierre de frontera en su cuarentena de las medidas económicas sociales del brusco descenso del transporte público de personas en cambio el privado poco qué está pasando pues está desplazándose las personas del tráfico de transporte público al transporte privado al uso del vehículo privado del apoyo al transporte de mercancías de algunos problemas que han encontrado las obras y de que su voluntad es continuar las obras en la medida de lo posible y en atender a esas poblaciones es un país enorme a esas poblaciones que tienen muy alejadas finalmente Italia nos expuso también de nuevo es algo reiterativo la pérdida de pasajeros del transporte público y hizo un número por ejemplo muy evidente si antes aceptamos las personas amontonadas masificadas en vagón de metro o de autobús y ahora tienen que mantener una cierta separación por las reglas sanitarias resulta que bruscamente el aforo de ese vehículo ha pasado a ser del orden del 8% del que tenía antes es un cambio de situación de perspectiva brutal la sociedad ha cambiado su percepción con respecto al transporte público y la analiza muy bien en su presentación que también animo a verla y como yo os decía antes él habla ya no del binomio público-privado sino individual-colectivo la siguiente por favor en el siguiente seminario pues de nuevo Italia lógicamente Italia es el país que está sufriendo tanto el primero aunque ahora España también evidentemente de nuevo Estados Unidos Noruega y Reino Unido Italia nos destaca su dramática disminución del tráfico aún mayor como vengo insistiendo los topistas de peaje y sus tremendas consecuencias económicas para sus administraciones de carreteras claro si allí se financian por el cobro de peajes pues la situación es mala en países como por ejemplo España que nos financiamos la decisión de carreteras directamente el presupuesto no es así digo otra cosa es que sea malo presupuesto para el conjunto de la sociedad consideración sobre nuevas pautas sobre nuevos roles sobre las posibles fases futuras que devendrán o sea Italia en esta presentación piensa tengo un problema muy serio ¿qué voy a hacer en el futuro? la siguiente bueno la IATR pues nos contaba la composición su misión los impactos en el transporte de Estados Unidos en Canadá medidas de ayuda federal o estatal que han adoptado ambos países y los resultados preliminares que también son muy interesantes de una encuesta que han hecho a los operadores de transporte como consecuencia del brote de la COVID y de nuevo se piensa en el futuro ¿qué van a hacer los reguladores a largo plazo? de nuevo personas que ya miran al 2021 y más allá Noruega Noruega se preocupa mucho de proteger a su personal ha adoptado restricciones de movilidad también ha adoptado como tantos otros medidas sobre transporte de mercancías y se sincroniza con sus países cercanos y culturalmente tan hermanos como son Suecia y Dinamarca en lo de las obras pues hay una parcial afección quieren continuarlas y además tienen preparados proyectos para cuando pase los efectos de la pandemia tirar para adelante y además hace también esas reflexiones que también nos animo a leer sobre unas consideraciones sobre el riesgo y la resiliencia Reino Unido Reino Unido nos presenta le hicieron dos es una preparación una presentación preparada por dos ingleses un panorama del sector nos presenta una detallada cronología e impacto la cara ha dado mucho que hablar en los medios de comunicación el apoyo del gobierno central las percepciones del público inglés han sido muy variadas con respecto a si continúan o las obras quieren continuar o las continúan en lo que pueden aunque tienen problemas en la que dan de suministros y ya su consejo de carreteras está instando a profundos cambios en todo el sector es también muy interesante esa presentación para ver por dónde quieren allí avanzar están pensando en un camino hacia la recuperación en dos fases y además acompaña un anexo que puede ser de utilidad sobre asignación de niveles críticos o esenciales a las labores en las carreteras la siguiente por favor en cuanto al primer seminario que se ha celebrado en francés el día 17 pues han hablado dos países africanos como es Burkina Faso Benin y Túnez y Bélgica empezando por Burkina Faso nos ha contado una situación de alerta sanitaria toque de queda cierre de fronteras cierre de actividades cuarentena nos suena mucho a cosas que hoy hemos oído a medidas en el transporte público reduciendo ruineros de las personas a ralentización o detención de algunas obras de infraestructuras a suspensión de procedimientos de puesta en marcha como veis en todos los continentes estamos sufriendo más o menos lo mismo con pocas semanas de calaje la siguiente por favor Benin en Benin está el secretario de lengua francesa del comité al que pertenezco pues también nos ha contado la evolución de la pandemia allí y allí también han tenido que establecer un cordón sanitario esta vez en la zona sur del país que es la de más alto riesgo para digamos proteger al resto del país con respecto a este nos han contado sus decisiones gubernamentales las cuarentenas los cierres de actividades los servicios de transporte durante la crisis de nuevo vemos cifras del orden del 90% reducción de los tráficos y también vemos que el transporte de mercancías es el protagonista también lucha en lo que pueden para mantener sus obras y el mantenimiento aunque también se encuentran con dificultades de abastecimiento y también el teletrabajo se hace presente saltando Europa Balonia que es la parte belga que habla en francés la más cercana a Francia pues nos habla de sus medidas de contención que las tienen concebidas a ver ellos dicen nos vamos a ir contagiando bueno pues vamos a agradarlo para evitar que en ningún momento el número de enfermos supere la capacidad de nuestros hospitales que eso sea lo dramático han ido cerrando actividades y servicios no esenciales grupos de expertos están ahora mismo haciendo escenarios de desconfinamiento de la población viendo que evolucionan las cosas y los efectos en cuanto a las operaciones en carreteras pues volvemos a lo de siempre el transporte de autobuses pues nadie quiere autobús el 90% reducido los ligeros menos que en otros sitios el 50% y camiones un 40% de nuevo el teletrabajo no se ha decretado la paralización obligatoria de las obras pero muchas lo están por temores de personal o problema de suministro el otro día yo hablaba con un colega francés que me contaba que en Francia había pasado lo mismo los primeros días muchas obras no es que se quisiesen parar es que literalmente abandonaron los trabajadores o equipos de dirección de las obras y se negaron a continuarlas ahora ya se están reiniciando como también en Bélgica y la voluntad de reinicio se está extendiendo está pasando el pánico vamos a decir la siguiente por favor Túnez finalmente otro país mediterráneo cercanísimo a Italia el turismo de nuevo protagonista como España Italia Grecia pues problemas parecidos soluciones parecidas progresivas medidas toques de queda cierre general confinamientos se suspenden las obras y las van a estudiar una a una me imagino que porque tienen un serio problema económico debido al cierre del turismo cierre de fronteras trenes suspendidos salvo los suburbanos autobuses suspendidos de nuevo el autobús nadie lo quiere los taxis se mantienen pero solo con un pasajero generalización de cobre electrónico como en otros sitios y como tantos otros sitios hay que pensar en ayudas a los trabajadores a las empresas y a los profesionales liberales y dan una cifra de días puede durar un confinamiento 60 días 40-60 días parece que ya es una cifra a partir de lo cual el confinamiento ya empieza a ser socialmente inaceptable la siguiente por favor pasamos al último seminario que fue ayer fue en inglés y en este caso pues habló Francia un representante hablamos de autopistas en Francia Portugal Uganda y de nuevo Italia en el caso de Francia se centró en los enormes impactos que está teniendo las intensidades de circulación bueno el enorme impacto que las reducciones de intensidad de circulación está teniendo en las compañías de transporte en la logística en los establecimientos de restauración en las áreas de servicio y de descanso en los peajes en la forma de pagarlos la siguiente por favor Portugal nos expuso su organización el IMT Instituto de Movilidad y Transporte sus funciones y cartografía de la red de operadores el IP que es Infraestructuras de Portugal no es que esté mal escrito es que en Portugal escriben infraestructuras no se enlace y sus funciones el desarrollo de la crisis los contores en las fronteras con España y ellos han establecido diferentes grados de limitaciones a la movilidad o confinamiento de las personas me parece un planteamiento muy interesante que también animo a leer los efectos observados en la reducción de la movilidad y medidas que han adoptado en operaciones y mantenimiento Uganda nos describió su autoridad en materia de carreteras la UNRRA sus medidas gubernamentales y de nuevo nos encontramos con un tremendo impacto económico que les está preocupando muchísimo sobre todo por cómo le afecta a sus proyectos de colaboración público-privada o alianza público-privada creo que se dice más en las Américas y el impacto en las operaciones en carreteras y medidas de respuesta y se están planteando algunas cuestiones también con vistas al futuro y finalmente Italia pues ha presentado un panorama general de procedimientos de contratación de los de emergencia empleados en Italia cómo los aplican a este caso de la pandemia lo comparan con otros casos que ha habido de gravísimas emergencias en Italia que es por cierto un país ya sabéis muy sísmico tiene constantemente grandes problemas y finalmente hace una serie de consideraciones sobre las limitaciones de estos procedimientos y las soluciones que se proponen la siguiente por favor pues esto es todo muchas gracias por su atención muchísimas gracias José Manuel por librarte a este difícil ejercicio de resumir en 10 minutos 15 horas de seminarios y como José Manuel ha dicho os invitamos a ir a esas páginas a esos enlaces para que para que lo dejes veo que Ernesto y familia quieren hablar Ernesto por favor si puedes apagar el micrófono vamos a pasar ya a la parte de preguntas y respuestas hemos recibido bastantes preguntas en el chat si alguien quiere hacer alguna todavía está a tiempo pero tenemos bastantes Verónica por favor adelante modera esto esta sesión y bueno pediría a todos los que van a responder que intenten responder en un minuto como máximo dos para que nos dé tiempo a hacer todas las preguntas incluso a que dos ponentes ofrezcan respuesta a la misma pregunta Verónica adelante por favor vale bueno pues espero que todos estén disfrutando de este seminario como mencionaba Miguel tenemos varias preguntas así es que vamos a empezar con dos que van a ser dirigidas a analuz y hablan o más bien cuestionan sobre la importancia de recopilar datos y pues que en este caso son fundamentales para gestionar la crisis las preguntas vienen de Emanuela Stocchi de Italia y de Roberto de Rivera de México y dicen así quisiera saber si en la dirección general de tráfico están también desarrollando programas o iniciativas para hacer frente a los perículos relacionados con la ciberseguridad ya que los datos implican también proteger los datos de posibles ataques informáticos y la segunda pregunta dice ¿tiene el ministerio de fomento o la dirección general de tráfico algún acuerdo de colaboración con los grandes acopiadores de datos de movilidad como Google Qualcomm Movit u Omnitracks? Bueno pues respecto a la primera pregunta efectivamente tenemos un departamento de informática donde se establecen las políticas de seguridad porque manejamos datos de carácter personal en muchos casos cuando he hecho referencia al registro de vehículos registro de conductores e infractores y la agencia española de protección de datos nos exige unos niveles de protección realmente importantes así que tenemos desarrollado un departamento que se dedica a protegernos frente a esos ataques a proteger nuestra información y bueno pues están continuamente evolucionando porque obviamente los riesgos van cambiando y ellos tienen que ir adaptándose de manera importante con respecto a si tenemos algún acuerdo de colaboración con Google o con algún otro proveedor de datos efectivamente hemos tenido colaboraciones puntuales con Google con Inrix con algún otro y bueno lo utilizamos para completar la información cuando tenemos que hacer algún estudio de detalle en alguna zona que bueno consideramos que no tenemos suficientemente monitorizada y queremos completar o calibrar alguna de nuestra información es fundamental para la correcta toma de decisiones pues tener esa información lo más contrastada y lo más correcta posible gracias muchísimas gracias Ana Luz la segunda pregunta bueno más bien son dos que van sobre el mismo tema que hablan de los peajes en las autopistas va dirigida a Carlos Santillán y nos las hace llegar Mario Barone de Argentina y Juan Fernando Mendoza de México y dice así ¿se está cobrando normalmente en las autopistas o las filas por el control de autorización de movilidad e inclusive de fiebre como puede ser como sucede en Argentina o no se están cobrando? y la segunda pregunta dice ¿la pérdida de recaudación de las autopistas concesionadas tendrá un apoyo del gobierno para recuperar estas pérdidas o existe algún mecanismo ya establecido en el título de concesión? Gracias por las preguntas en relación a la primera sí se está cobrando el peaje en todas las autopistas y la cola a la que me referí fue un caso particular a la salida de la Ciudad de México de una autopista con mucha carga urbana todavía entonces por eso es que ocurre eso y porque también se está induciendo el uso del telepeaje entre los usuarios apenas hace poco se cambió el sistema y no tienen todavía ese hábito algunos y por lo que toca al apoyo gubernamental para los concesionarios no hay ningún apoyo sin embargo los títulos de concesión es decir no hay ningún apoyo adicional a lo que ya está establecido en los títulos de concesión muchos siguen el mismo patrón más o menos algunos tienen algunas cosas diferentes pero resumiendo la respuesta es tienen que ceñirse a lo que establece el título de concesión hasta ahorita no hay noticia de ningún apoyo por parte del gobierno muchas gracias carlos por tu por tu respuesta vamos a dar paso a la tercera pregunta que es para david de andorra y viene por parte de juan fernando mendoza de méxico y dice tienen establecidas algunas medidas para los controles fronterizos en andorra porque una vez que eliminen casos en el país la importancia de casos continuará mira gracias por la pregunta a ver el hecho de que andorra esté entre francia y españa básicamente tenemos la relación con nuestros vecinos que ellos sí que tienen los formularios en el caso de francia te tienes que rellenar un formulario en la embajada francesa de destino y origen y lo mismo en el caso de la embajada española eso hace que ya tengamos el control de alguna manera hecho por los dos países vecinos que diversamente pensamos que van a salir un poquito más tarde que nosotros de la crisis entonces en ese sentido de forma automática ya hemos pactado con ellos que de alguna manera la frontera queda controlada a lo que afecta a los nacionales que quieren volver al país o la gente que tiene su trabajo o si hubiera gente que continuara viviendo en Andorra y se tuviera que quedar todavía está prevista una cuarentena de 15 días mínimo para la gente que regresa a Andorra y que quiera hacer una actividad en Andorra de forma normal también el hecho de que se haga el test durante la semana que viene casi la mayoría prácticamente en 15 días a toda la población que tenga el test que haya hecho puede focalizar mucho a las personas y detectar de manera muy puntual quién está o quién no está tocado por este COVID y entonces hacerle que tenga que hacer este una obligación de tener un confinamiento durante 15 días al final la respuesta viene o el control viene dado por la pequeñez del país y por el hecho que nuestros dos grandes vecinos ya tienen controles muy estrictos y la única manera de actuar en Andorra es a través de la carretera Ok muchas gracias David por tu respuesta vamos a pasar a la siguiente que va dirigida a Milton Torres de Ecuador y a Carlos Santillán de México la pregunta la hace llegar Héctor Varela y dice ¿identifican acciones concretas para la reactivación del tránsito después de la cuarentena que puede requerir apoyo o financiamiento externo? Bueno empiezo yo no este no hay ninguna medida identificada hasta el momento pensamos que que la afectación es realmente no es en la infraestructura en la infraestructura tendrá la capacidad de recibir nuevamente los volúmenes a los que estaba acostumbrado sin embargo si lo que estamos haciendo es poner mucho énfasis en el cuidado del personal los que no deban de estar los que puedan hacer trabajo en casa se van a casa los que estén necesariamente en campo tienen que tomar medidas las que ya conocemos todos sobre todo lavado repetido de manos y este y eso es la principal acción que tenemos que en mente para la continuidad de la operación durante y después de la pandemia Milton Torres habla me puedes repetir la pregunta por favor si claro Milton con mucho gusto dice si identifican acciones concretas para la reactivación del tránsito después de la cuarentena que puedan requerir apoyo o financiamiento externo yo creo que sí porque la reactivación de las obras públicas van a necesitar financiamiento externo debido a ciertas a la restricción de la economía la exportación del petróleo la baja del petróleo riesgos geológicos que se han producido por cambios climáticos se va a requerir apoyo financiero externo para reactivar la economía y las obras de construcción de infraestructura en el país muchas gracias Milton y Carlos por sus respuestas vamos a pasar a la siguiente pregunta que va dirigida a Rafael a David y a Milton y dice así viene de Mariano Varone de Argentina adicionalmente a atender esta situación como urgencia se está trabajando sobre medidas de contingencia para una nueva eventual ola hacia fines del año y comienzos de 2021 bueno yo pudiera decir en esto que hoy en día si ya sabemos lo que más o menos viene este el punto de vista de gerencial y gestión nosotros anticipamos y nos preparamos entonces lo que vamos a ver es una tendencia de abrir contratos para cambiar la capacidad hacia ventiladores por ejemplo la producción de ventiladores este prepararse con el equipo a con el equipo de protección para la población y ya activar y tener planes B y C que mucha gente no tenía o muchas corporaciones no tenían estos planes desde el punto de vista de transporte lo mismo o sea tener los planes B y C identificar donde se quiere acelerar obras este en ese caso pero sobre todo estar preparado para la protección de la población muchas gracias Rafael no sé si David puedes complementar también sí a ver un poco en la misma línea tenemos hemos hecho un stock importante también de lo que las mascaritas y los materiales de protección a nivel de ventiladores incluso el gobierno ha adquirido máquinas de control de PCR para poder hacer todos los test y en función de la apertura y el grado de apertura tener a toda la gente que se mueva por Andorra de una manera o de otra controlada para que este virus que ya sabemos que la manera de actuar es si no va a más la cuarentena y si va a más a nivel del material sanitario pues tener la dimensión de la sanidad controlada el hecho de que se hagan test masivos a toda la población durante a partir de la semana que viene va en esta línea el gobierno no ha querido en ningún momento dar una fecha de apertura de las actividades primero porque dependemos de nuestros países vecinos y de las actuaciones políticas de apertura de fronteras que ellos vayan haciendo pero sí que todo lo que es el seguimiento el comité de seguimiento los análisis por parte de la población andorrana incluso de lo que se ha llamado el big data en estos momentos también está estamos manejando el hecho de que se pueda seguir de forma voluntaria la gente que pueda abrir los móviles y dar autorización para que cuando hagas un confinamiento te puedas quedar en casa o no te puedas quedar en casa pues haya un seguimiento de esto a esta población pues hace que no nos hemos marcado una fecha límite en el sentido de que no se va a acabar este verano sabemos que a nivel turístico esto va el verano ya lo tenemos perdido pero lo que estamos es mirando de que a partir del verano y a partir de la temporada de invierno que viene que es el sector económico más importante para Andorra pues esto ya está en funcionamiento el titular el hidrótico grandes desvenimientos como puede ser el Sierro y Soleil que viene cada año y hace un espectáculo para Andorra ha sido anulado todos los espectáculos grandes que tenemos han sido anulados y hacemos cosas muy particulares que podamos controlar en estos momentos por ejemplo nos hemos puesto como candidatos para hacer las finales de la liga endesa que es la liga de básquetes españolas pero sin público en locales controlados sin afrodamiento todas estas cosas siguen estando pie las demás que son multitudinarias todas en ciudadano Muchas gracias David Milton Milton ¿me escuchas? Bueno creo que hemos perdido la conexión con Milton pero vamos a proceder a la siguiente pregunta que va dirigida Milton Lo que te decía es que no hay fecha todavía prevista para la reiniciación de actividades económicas y sociales y lo que sí se está concientizando a la gente es en la primera fase aquella del distanciamiento social cuestiones sanitarias uso de mascarillas confinamiento de personas conflictivas de mayor edad y esperamos que que muy pronto la curva esta de contagio vaya aplanándose para que las autoridades tomen la decisión de abrir algunas actividades por lo pronto están cerradas las oficinas se hace teletrabajo en las que pueden y se espera que pronto se integren a todas las actividades las personas que sean económicamente activas en la construcción hay problemas porque los operarios todavía no cuentan con los insumos de protección individual y el entrenamiento necesario como para que puedan entrar a laborar sin problemas eso les puedo mandar eso es todo muchas gracias Milton la siguiente pregunta es para Carlos Santillán y nos la hace llegar Roberto Llamas de España y dice me gustaría saber en qué países se ha eliminado o reducido el control de los tiempos de conducción de los conductores de vehículos pesados sin descanso por el COVID-19 y cómo ha afectado a la accidentabilidad si es que se conoce el dato es decir si se ha aumentado los tiempos de conducción permitidos hasta antes de la crisis bueno gracias por la pregunta y bueno en el caso de México voy a empezar por el caso de México no ha habido ningún cambio realmente es una medida que en buena forma la 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 toman las propias empresas hay una gran diversidad de empresas dedicadas a la logística algunas muy competitivas y muy este muy avanzadas y otras más más modestas que que a lo mejor no siguen estos lineamientos no hay una supervisión a fondo de que esto ocurra en las autopistas y en las carreteras en general entonces no no hay ningún cambio contestando la pregunta en México y además nuestro colega portugués que está en línea gracias manda esto que que traduje yo con Google del portugués al español porque no hablo portugués dice que si hay una exención temporal en Portugal del 22 de abril del 2020 hasta el 31 del mayo del 2020 aplicable a los conductores involucrados en la distribución de mercancías en todo el territorio portugués excepción del artículo 6 párrafo 1 reemplazo del límite diario de conducción de 9 horas a 1 de 11 horas en cada periodo de dos semanas consecutivas el conductor debe disfrutar de al menos de un periodo de descanso semanal regular y un periodo de descanso semanal reducido de al menos 24 horas esta reducción no tiene que ser compensada y otra excepción es el conductor puede disfrutar del periodo de descanso semanal regular en la cabina siempre que el vehículo esté estacionado de forma segura y tenga las condiciones adecuadas para dicho descanso esta derogación temporal de las normas refleja las circunstancias excepcionales derivadas del COVID-19 gracias a nuestro colega de Portugal que nos manda ese esa información no tengo noticia de otros países si alguien quiere comentar bienvenido bueno entonces muchas gracias Carlos gracias al colega portugués por compartirnos su comentario vamos a pasar a la séptima pregunta que va dirigida nuevamente a Carlos Santillán y viene de Emanuel Estocchi de Italia dice en Italia las concesionarias de autopistas no están cobrando peaje de la parte a los médicos y a todo el personal sanitario que trabaja en los hospitales y ambulatorios tienen ustedes también medidas parecidas gracias hola Emanuela que tal este no no tenemos ninguna medida adicional a lo que ya está previsto para algunas agencias de gobierno como el ejército como la policía no hay nada adicional a lo que ya está previsto muchas muchas gracias carlos la siguiente pregunta viene de parte de méxico de clemente pun y va dirigida a analuz y dice así cuál cuál es la opinión de reducir el uso de vehículos pero que en vez del vehículo tendrán que usar los transportes masivos eso no genera mayor probabilidad de contagio que usar su propio vehículo bueno lo que se está haciendo en España es que se ha establecido una regulación para mantener la distancia social de los dos metros entre un usuario y otro del transporte público y así se utiliza solamente un tercio de la capacidad del propio autobús y se limita los asientos que se pueden utilizar lo que nosotros estimamos que puede ocurrir entonces en el transporte público se trata de garantizar con esa pérdida de capacidad porque no se llenan todos los asientos esa distancia social pero creemos que los usuarios van a migrar a su transporte público o que incluso van a cobrar mucho protagonismo especialmente cuando se trasladen dentro de una ciudad los vehículos de movilidad personal tipo patinete o similares y las bicicletas creo que van a adquirir un protagonismo importante y bueno en algún caso pues yo creo que puede mejorar la eficiencia del sistema de transporte y la contaminación al ser modos menos contaminantes que el propio vehículo privado Muchas gracias Ana Luz La siguiente pregunta la dirigida a Carlos Santillán viene por parte de Silvia y dice me gustaría saber cómo se está desarrollando el transporte internacional entre México y Estados Unidos durante esta emergencia sanitaria Gracias Silvia ¿Qué tal? Colega del comité 2.3 también de transporte de mercancías El intercambio internacional entre México y Estados Unidos en particular ocurre sin problema alguno para la carga en donde hay algunas variaciones en los procedimientos es en la parte del pasaje pero para la carga sigue operando todo sin mayores problemas y sin nada extraordinario Perfecto Muchas gracias Carlos por la respuesta Mira que eres popular porque aquí hay otra pregunta para ti nos la hace llegar Daniel Rusomano de Argentina y dice existe coordinación a nivel tecnológico ITS sobre el uso del intercambio de datos información etcétera entre salud transporte operadores jurisdiccionales etcétera y a su vez existe algún organismo estatal o organización no gubernamental que esté trabajando en la planificación de la movilidad una vez que pase la crisis Gracias Daniel ¿qué tal? Sí en efecto la Secretaría de Salud que son los que están a cargos de la estrategia en el caso de la Ciudad de México por ejemplo que es una megalópolis están haciendo uso de la información de la Secretaría de Movilidad que tiene monitorizada con cámaras a toda la ciudad y que están ellos los de la Secretaría de Movilidad haciendo análisis precisamente de movilidad y de cómo esta ha reducido pues casi en un 60% según el último dato que yo vi en la ciudad y en efecto así como la Ciudad de México tiene esta bueno un paréntesis la Ciudad de México tiene una parte conurbada con otros estados de la República el Estado de México con los cuales también hay una coordinación entre las Secretarías de Movilidad y con la de Salud para organizar todo lo que llamamos el Valle de México la zona metropolitana del Valle de México y bueno esta Secretaría de Movilidad se repite también en otros estados de la República en todos los estados de la República hay una dependencia similar que están precisamente organizando la movilidad tanto de pasaje como de carga y justamente hace unos días el Consejo General de Salubridad que es el órgano de decisión más alta de gestión de la pandemia otorgó ya todos las le vaya dio facilidad a que precisamente las estas secretarías o las los distintos estados tomen las disposiciones necesarias para manejar la pandemia de la mejor manera posible en el marco de los derechos humanos espero haber contestado muchas gracias han sido muy importantes Daniel yo sé que esto te interesa mucho mucha de la acción que hacemos en campo normalmente la estamos haciendo de los centros de control a partir de incluso de las cámaras en las autopistas gracias muchas gracias carlos dado el tiempo vamos a dejar hasta aquí las preguntas muchísimas gracias a todos los que nos las hicieron llegar y a nuestros conferencistas por responder y le cedo la palabra a miguel para que concluya el seminario muchas gracias a todos los participantes a la sesión muchas gracias a verónica por moderar vamos a pasar al siguiente punto que son las conclusiones del seminario las va a hacer José Manuel Blanco y nos las acaba de enviar por email así que voy a recuperarlas para ponerlas en la pantalla ahí espero que las estéis viendo y José Manuel por favor cuando quieras hola de nuevo a todos la siguiente por favor es realmente difícil como os podéis imaginar concentrar la siguiente concentrar tanta información pero voy a intentar presumir lo que hemos hablado e hilarlo con los anteriores seminarios comenzando por Andorra pues David nos ha contado la importancia que tiene reaccionar rápido pensar en todos los aspectos pensar en las personas ser optimistas y aprovechar las nuevas oportunidades que van a venir yo estoy viendo que cada vez más estamos pensando más en el futuro aunque por supuesto hay países que lo están pasando muy mal esto es un factor importante nos ha contado la rápida reacción inicial la reapertura en tres fases es el objetivo su confianza en recuperación en una U esperada para el 2021 ese mágico todos queremos que pase pronto el 2020 y como durante la crisis la sociedad solidaria andorrana que yo también la conozco que también he ido allí muchas veces a esquiar los test voluntarios masivos las medidas en materia de sociedad social de protección laboral fiscal bancaria también allí se ha visto la reducción del transporte público también se ha visto ahí la importancia de los medios tecnológicos de las redes sociales además presentes y también de afrontar juntos sector público y privado la crisis económica y de aprovechar esto para impulsar la mejora y racionalización de la movilidad peatón bicicleta transporte público el papel del vehículo privado y las mercancías estoy con algunas preguntas que se han hecho y es la gran pregunta que se está haciendo que además en todos los seminarios ¿qué es lo que viene? ¿cómo va a ser esa nueva normalidad? va a tener mucho que ver con las percepciones de la población y hasta ahora alguien que parece que no lo lleva bien son los autobuses y los metros la siguiente por favor México bueno México define nos definía a Carlos la ciencia suya es la del arte de optimizar la relación de oferta y demanda claro no sabemos qué demanda va a haber podemos vaticinarla en cualquier caso hay que centrar el cuidado de la continuidad del servicio lo dijimos antes aquí lo importante es que esto es como el oxígeno la sangre de un cuerpo tiene que continuar sea como sea y del personal claro sin personal no hay servicio así que las medidas preventivas sanitarias son esenciales como lo es el conjunto del transporte de mercancías y como lo son sus grandes corredores carreteros nacionales longitudinales y transversales según los denominan allí y como no los internacionales y como las ITS van a incrementar su papel es otro protagonista cada vez más relevante en todo esto la actividad pues como tantos otros países está parcialmente ralentizada el turismo también lo está pagando la reducción de movilidad afecta como no muchísimo más a los vehículos ligeros que a los de mercancías y ha comentado la necesidad de ir creando eso también en España lo hemos tenido que hacer a golpe de decreto una red de lugares de parada descanso y atención a los conductores si queremos que lleguen los puntos a casa los conductores tienen que descansar tienen que comer tienen que asearse tienen que dormir y también ha elaborado planes de contingencia en sus cadenas de procesos logísticos pensando en personal transportistas las carreteras los justos fronterizos el marco normativo comprenden que sus plantillas van a sufrir bajas porque habrá contagios y habrá bajas por enfermedad que pueden llegar a ser largas y alguna será fatal lamentablemente pero como él decía no esto no es un sismo esto no es un terremoto las carreteras siguen estando ahí y están preocupados de qué va a venir cuando esto se empiece a desregularizar cómo va a funcionar esto otra vez estamos a la expectativa de qué va a venir la siguiente por favor Ana Luz yo es que no me atrevo a resumir la magnífica presentación de Ana Luz pero bueno ya empezaré con unas palabras que he puesto a las primeras lo esencial lo fundamental el transporte por carretera su resiliencia la importancia recogida de información de tratar los datos y la oportunidad que esto representa creo que esto es un poco el alma de lo que ya ha contado y bajando más al detalle pues nos ha enfatizado como los centros de la gestión del control y vigilancia de circulación y vehículos por la DGT en España a la decisión de la tránsula llevamos siempre DGT pocas veces llevamos a la de carreteras DGC por la DGT bueno la importancia de sus centros de gestión de tráfico son infraestructuras no ya sencillas que son críticas monitorea recibe distribuye información luego está observando el enorme impacto en la movilidad por carretera del tráfico interurbano mirar la bajada un 93% de ligeros un 47% de pesados esto nos da una idea también del impacto económico que estamos padeciendo como el acceso a la ciudad ha bajado también a esta cifra mágica que estamos leyendo constantemente como el orden del 90% y el fronterizo y también desarrollo de herramientas mediante los teléfonos móviles o celulares como los queréis llamar para conocer la movilidad aprovecho aquí para responder a una pregunta si entráis en la página web de nuestro Ministerio de Fomento también ahí se ha hecho también un estudio de movilidad basado en aplicaciones de teléfonos móviles y si entráis es interesante ver cómo funcionan grandes ciudades de secuencias autónomas y luego la gran arma que tiene la Guardia Civil de Tráfico que lo comentamos por teléfono y yo en España es respetadísima la Guardia Civil en general y la de tráfico muy en particular son personas muy serias muy profesionales y además ahora están en la carretera con otras fuerzas y grupos de seguridad y además las redes sociales les apoyan y esto es un efecto positivo muy importante y lo he explicado ya muy bien en la reducción que estamos teniendo frente a otros países en cuanto a accidentalidad y como no pues ella mira hacia adelante y piensa la importancia de las ITS de la inteligencia artificial del Big Data ahí está el teletrabajo y las oportunidades para diversificar horarios y dejar de ser esa administración de fichar a reloj fijo y la transformación digital de la documentación la comunicación y compartir información la siguiente Estados Unidos Rafael nos ha hablado de este gran país que es Estados Unidos su inmensa población su economía y su sociedad su gran cómo están volcados el comercio las importaciones las exportaciones y cómo sus carreteras son su red capilar 7 millones de kilómetros de carreteras no sé me dan vueltas la cabeza una vuelta completa en la tierra son 40.000 esto son muchas vueltas a la tierra y es un principal modo de transporte de personas y de mercancías la pandemia está avanzando también ellos se plantean cómo ir reaccionando ante ella evitando intentando evitar que no se colasen los sistemas los impactos y oportunidades en su casa de suministro lo ha resumido en shock ruptura vulnerabilidad también piensa que su exceso eficacia no han pensado a lo mejor en los estores de productos también el efecto también ha pasado en otros países en la recaudación de los impuestos el incremento también como en tantos otros países de la venta online el aspecto especial de los materiales médicos demandados por el interior y por el exterior y el material que ha de ser importado perspectivas en eso coincide bastante con lo que por ahí se está viendo internacionalmente luego que algunos estados están aprovechando esta intensidad baja de tráfico para hacer obras de carreteras eso también se ha escuchado en otros seminarios por ejemplo obras que son muy complicadas en grandes ciudades o en proximidades de ellas es el momento de hacerlas antes de que todo el mundo vuelva o casi todo el mundo vuelva ha hablado del efecto látigo de la que distorsiona también que ha pasado en España en algunos momentos que distorsiona la cadena logística y también nos ha hablado de la bajada de accidentalidad y mortalidad y también nos ha hablado de perspectivas incertidumbres de inyecciones financieras de la confianza en que las cosas se reactiven pronto de que no está claro que hayamos llegado al pico el temor siempre está ahí como Bélgica nos ha hablado también en su momento de su sistema sanitario y lo complejo que es coordinar un país tan grande tan variado con gobernadores ayuntamientos y políticos de diferentes planteamientos pero al final siempre volvemos a lo mismo que el transporte de mercancías es resiliente por su forma de operar y que un punto débil son los puntos de almacén y entrega de mercancías la siguiente Ecuador bueno Ecuador nos está contando lo mal que lo está pasando y mucho tiempo que lo lleva pasando mal y como además unas zonas de su país sufren más que otras como la sierra frente a la costa los grandes problemas económicos que también todo esto le está causando también quieren mirar algún aspecto optimista bueno se fomenta el caminar la bicicleta reducen los accidentes de nuevo los grandes corredores carreteros demuestran que son las alterias de los países conectando los grandes puertos donde han establecido protocolos especiales entre sí con las capitales de provincias y con el interior cierran fronteras restringen la circulación ponen barreras sanitarias toques de quedas de nuevo se derrumba el tráfico de las carreteras a los 80 al 90 se suspenden los transportes públicos de personas entre provincias se restringen los otros los demás no interprovinciales y volvemos otra vez al mantenimiento de las mercancías esenciales a través de lo llaman allí corredores humanitarios al tiempo que hay restricciones de movilidad en las ciudades es decir que de nuevo vuelve a ponerse sobre la mesa que el transporte carretero de mercancías es como los glóbulos rojos en un organismo los llevan el oxígeno a todos y necesita también glóbulos blancos por ejemplo la Guardia Civil de Tráfico en España para defenderlo y la suspensión de todas las obras aunque tienen prevista su reaudación tras la pandemia pero mantienen la conservación especialmente en esos corredores fundamentales y como no teletrabajo y como no productos a domicilio y venta online la siguiente pues esto es todo muchas gracias muchas gracias José Manuel por estas conclusiones que nos has hecho además en el momento bien pues con estas conclusiones hemos llegado al final del seminario muchísimas gracias a los ponentes a Verónica que nos ha apoyado a Marina que también está aquí atrás apoyándonos y a todos los participantes que habéis estado aquí escuchándonos tal y como hicimos la última vez pues nos vemos poco ojalá fuera de Pascos a Ramos y bueno si os apetece podemos encender la cámara todos encender los micrófonos saludarnos o el que no quiera se puede ir tranquilamente y como hicimos la otra vez esta parte ya no será grabada muchas gracias de nuevo por participar en este seminario chau